¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si algo te cayó mal, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmodio. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Si te duele la panza, nuevo Tafirol Spasmo. ¿Sabía usted que el verano es la estación favorita de los famosos para hacer de las suyas? ¿Y sabía usted que cuando Ángel sube la técnica a los famosos, les agarran los calores? Es verdad, eso ya lo sabías. Es más, lo sabemos todos. Es Ángel, el hombre definitivo del multiverso famoso. Lámen América. Esta noche a las 20. Un médico. Una farmacéutica. Muchas preguntas. Ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CBP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas, disminuye la pesadez. Y en ocho semanas, un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Peridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, podés ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes, aproveché el pack de ocho semanas de CBP Flevo a un precio increíble. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, muy poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cuña te divierte y me excita. ¿Sabes por qué la espuma Lomecan B-Therapy se llama así? Para mí, porque es como una terapia. Como una terapia delicada para tu zona íntima. Como una terapia que te mantienes fresca. Para usar todos los días. Se llama B-Therapy. Porque su fórmula con extracto de té blanco y ácido láctico mantiene en equilibrio el pH natural. Está ginecológicamente probada. Es bueno Lomecan B-Therapy. Va con vos. Lomecan. Para las chicas que van de frente. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfrutá los nuevos productos, la serenísima, más rendidores y más convenientes. La serenísima clásico siempre junto a vos. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si estás por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Yo recomiendo Suerox. Oh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Conéctate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además con Conexión Total, sumas dos gigas gratis extras en América, Europa y más. Activa en el app Mi Personal Flow. Personal. Conexión Total. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. Dos al precio de uno. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única. Y con probióticos. Es perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo. La perfección hecha yogur. No Pusit presenta. El primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliandre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Arrugas. ¿Serum o no serum? Obvio serum. El nuevo serum antiarrugas teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión. Y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas teatrical. A un super precio. Porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. Empezó un buen día con Dulcolax. Good morning. Listo para salir a cenar y festejar. Proba Dulcolax antes de dormir. Alivio efectivo de la constipación sin generar urgencias repentinas. Dulcolax. Liberá el camino para liberar tu día. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus con guaraná y frutos rojos. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina. Para los que les gusta la mandarina. Y para los que no también. Levité. Frescura posta. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. ¿Cómo que no sabes qué es confío? ¿Confío en la adolescina? No, papá. Es alguien que flashea confianza. Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Todos dicen Serenito. Porque está hecho con 90% leche fresca La Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito. Rico y nutritivo. Alta dupla. Feria de descuentos en Easy. Hasta el 13 de febrero disfruta hasta 50% en muebles de exterior y piletas. Hasta 40% en porcelanatos y cerámicos. Y hasta 30% en iluminación de exterior. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. Tío Nacho Anticaída engrosador. Tener el pelo delgadito es molesto. Porque cuando te peinas se ven como huecos. Con Tío Nacho engrosador, para mí es un antes y un después. Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga, aumenta el grosor de la fibra capilar. Como si tuvieses 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída engrosador. Para un pelo realmente saludable. B-Play. Casino online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chate en vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con B-Play. Bueno, Berisur, nos anticipamos al robo. Actuamos de inmediato. Y si es necesario, activamos Cero Vision. Disfruten de sus vacaciones. Nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente. Como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprasol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprasol para la acidez. Genoprasol para la acidez. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, crac, crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Ifildrex. ¿Qué no hace que los huesos se choquen unos con otros? Gracias a la curcumis. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Ifildrex, volvió a moverte. Casancreme acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en cinco minutos tiene reunión. Y a los que se están desayunando, todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancreme para arrancar el día. Casancreme, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancreme reducido en lactosa? Este sábado ya se escuchan los tambores. Corrientes es carnaval y llega a América. Vivir el carnaval de Corrientes desde adentro, con Lourdes Sánchez. Una noche con las grandes comparsas y los más impactantes vestuarios en un festejo inolvidable. La pasión carnavalera te está esperando. Corrientes es carnaval. Este sábado a las 22.30. Solo en América. Me enamoré tanto, lo que hice tanto, que me metí en este despelote. Yo sabía de una relación, digamos, sin compromiso, porque de hecho Nito no la blanqueaba, que se veía con ella. Cecilia Milone. ¿Es el amor de tu vida? Las madres de mis hijos han sido mis amores de mi vida. Y Cecilia también. Ella es Cecilia Milone, tiene abogada. Nito también. Y Nito también. La doctora Mariana Gallego. Y ahora quiere llegar a un divorcio de como un acuerdo. Yo a él lo veo fantástico. Sí, se lo veo bárbaro. No a ella. O sea, acá la que sufre es ella. Pero ella sabía dónde se metió. Porque siempre le dolió este amor. ¿Qué te hace pensar que si vos fuiste clandestina de un hombre que engañaba a su esposa, cuando es tu pareja o se casa con vos, con vos va a ser diferente? No. Qué playa, qué malla, qué cosa, tango, poesía, basta. Vos defendés tu alma y estate con gente que te quiera en el trabajo, en la familia. Basta, se acabó. ¿Te vas de todo lo que te molesta? No, lo que te duele es que... De formación, de van, de periodismo. Te contamos todo desde Carlos Paz con Pablo Layu. Vamos, Pablo. Y también estamos en Mar del Plata con Adrián Mauchi. Bienvenido, Adrián. Vamos. De fiesta en casa. Ella ya está preparada, lista con ustedes. La conductora con más estilo de la televisión. Florencia de la V. Hola, 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 hola. Ya le dimos la portada, ahora ponemos el camino. Te quedo sin mano a ver, sin más sobre, sin rojo, llame. Ya rompimos la tarima, llevo al puerto del hotel. Una noche enamorada, después nos volvimos a ver. Ya le dimos la portada, ahora ponemos el camino. Hola, 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 hola. Escándalo. Vamos, escándalo. Sácame la música. Sácame la música. Hoy no estamos para la música. No estamos para baile. No. No estamos para nada. Al horno. Simplemente eso. Hoy poneme esta música. ¡Ay, no! Sí. Más mala que nunca te quiero así, Florencia. Ay, 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 ay. Me extrañaron. He vuelto. Sí, he vuelto más mala que nunca. Hoy vamos a platicar de una historia, de algo, de una historia de traición. Que sucedió en el año 2007. En el 2007, estalló la bomba. Estalló la bomba de esta relación clandestina entre él, Nito Artaza. ¡No! Femorista. Sexa. ¡No! Sex Symbol. Pero claro. Por el otro lado, ella, cantante, actriz, fabulosa, Cecilia. ¡No! ¿Qué era? Mil One. La tercera en discórdia. Era la otra. La que se estaba bajando el marido de Cecilia. También Cecilia, en este caso, Oviedo. Tres personas. Un triángulo de sexo, amor, pasión desmedida en camarines, por las paredes, en todos los lados. De glorjas. Entre bambalinas, porque los teatros. Era la doblas, por todo, era... ¡Un triángulo! Sí. Porque hay telones. ¡Qué oscuro que está acá! Y esta cosa era un amor desenfrenado que los quemaba. Los prendía a fuego. Y ese fuego se desparramó por toda la Argentina. No quedó nada. Fue tremendo. No quedó absolutamente nada. Se separaron. ¡Uh! Trágico todo. Divorcio, carta, documento, abogado. No se querían ni ver. Con el tiempo se casaron. Acá no ha pasado nada. Dios te salve y continuamos con la misa. Y ahora, después de... ¿Cuántos hay? ¿Siete años de casamiento? Se pudrió todo. I'm sorry for you, querida. ¡Ay, ay, ay! Poneme la música. Sí, sí, de vuelta, va. Mucha mala hoy, ¿eh? Porque ya no está en el país. Cecilia Oviedo, la tercera en discordia. No, era la primera porque en ese momento era la mujer. En ese momento era la mujer. Era la oficial, la dañada, la dolida, la lastimada. ¡Ya es la vencida! Gracias, María. Yo no fue mi vida y yo no fui de cura. Ella, que no saben cómo estaba. ¡Desbastada! Sí, sí. Traicionada, humillada públicamente. Hoy vuelve. Hoy volvió. Me la imagino porque aparte no está en el país. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde? En Las Vegas. A reina. Sobradísima. En Las Vegas, a punto de mirar el Super Bowl. O sea, ubicate... No, no, por eso no lo podés creer. Imagínate. Va a ver a Ashley. Ya tienen las entradas VIP, todo para ver el Super Bowl y de este lado la información. O sea, ¿cómo está? Las nalgas la hacen así. Está como diciendo... ¡Driudante! Yo me lo imagino. Pidió champán, mirando, claro. Vos abrís cualquier hotel de Las Vegas, abrís la ventana y ves la fuente. ¡Claro, champán para todo! Se tira champán en los peces y está como diciendo... ¡Ja, ja, ja! ¡Pide! Yo sé... Mirá, ¿viste que te dije? ¡Obvio! Te lo vas a... ¡Está brindando! Nosotras, porque nosotras somos rencorosas y estas cosas las queremos disfrutar y fregárselas en la cara. ¡Yo sabía! Yo estaba esperando este momento porque ella dijo... ¡Yo sabía que te iba a hacer lo mismo! ¡Sabía! Estaba esperando, contando los días, contando las semanas, los minutos y fue así. Y ¿sabés una cosa? ¡Lo estoy disfrutando! Porque no lo dice ella, pero yo siento que no quiere decir. Porque mirá, porque se tomó el tiempo... ¡El champán dice mucho! ¡Claro! ¡Sí! ¡Una copa! ¡Salud! Porque ella creía que la otra había ganado, pero en este caso, lo que empieza mal, termina. ¡I'm sorry for you, querida! Yo te voy a decir una cosa, la fuimos a buscar. ¡Quiero brindar! ¡Por favor! La fuimos a buscar, obviamente, que la fuimos a buscar a Cecilia Milone. Y Cecilia Milone habla, después del video de ayer, donde hablaba que estaba como una ortodosa que decía, viste, que el amor... Igual me gustó. Si vos te pones a escuchar, ojo, ¿eh? El amor no duele. Exacto. Otras cosas, sí. Viste que al principio dice, ¡uy, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y después, sí, bueno, dale, sí. Porque a veces cuando te duele, te gusta. No sé, es como una mezcla de cosas. Es una línea, pero bueno. Duele, duele a veces. Porque es tan fuerte el amor. Entonces, vamos a tener a todos los protagonistas y, además, se va sumando gente. Porque claramente, vamos a buscar a todos los que los conocen. Porque ahora vamos a molestar, no sé, vos pasaste por enfrente de la casa de Cecilia Milone. Te vamos a buscar. Te vamos a buscar por las dudas, porque algo te vamos a querer sacar. Por un lado, Pepito Sibirán. Pepe Sibirán, que es claramente el padre. El padre. Es el padre de la... El padre. ¿No le entró a él al casamiento o no? Que les metan el dedo en el culo. ¡Habla, marica! ¡Habla, marica! ¿Pepe no fue el que la entregó a Nito? Cuando se casó, cuando se la llevó al altar. Pepe es el que abandonó la casa de las locas. ¿Se acuerdan? Ahí está, en la mancha. Eso fue el hombre de la mancha. Me encanta. Y después fue la pelea en la jaula de las locas por Nito. Claro que no se estudiaba la letra. Bueno, entonces, vamos a tener a Pepe Sibirán y, por el otro lado, también a Gladys Florimonte, porque Gladys Florimonte trabajó con todos. Trabajó con Nito muchísimos años. Y si hay alguien... Yo digo, el día que Gladys Florimonte hable de todo el ambiente, porque ella, si hay alguien... Igual paralítica de lengua no es. Si hay algo que le encanta... ¡Habla, marica! Es otra que no sabes lo que es. Habla, pero después... ¡Habla, marica! Esa es el contenedora, pero podría ser un libro, te juro, porque conoce de todas y de toda la época. Porque Gladys Florimonte tiene casi... Más grande que Mirta es, imagínate. Cuando Mirta iba... Mirta iba, la llevaban al jardín y le dice... Mirta le pregunta a la mamá, ¿y esa chica? ¡Ah, güey! La que va en el ciclomotor. Y dice, esa es Gladys Florimonte. Ya la andaba. Que estaba haciendo su primera sentida. ¡Era la portera del colegio! Gladys era la portera del colegio. Cuando Mirta entraba, le decía... Mamá, ¿quién es la señora? Esa es Gladys Florimonte. Bueno, ya está desde ahí. ¡Buenos días los años! Obvio. Es Drácula. Es Drácula, tal cual. Te voy a decir una cosa. También. Tenemos todo esto y muchísimo más. También tenemos... Vamos a Mar del Plata. Con esta venta, imagínate, no tenés que hacer otra cosa. Está lloviendo. Lloviendo. Mostrame el clima. Horrible esta. Un espanto. A ver. Gracias, lluvia, gracias. Hoy es un día que yo te digo... Hasta ahí igual. Si tenés que hacer virgen, poné la casetera. Porque hoy es para grabar. Porque estos son estos programas deluxe. Con esta venta, ¿qué vas a hacer? Mirá cómo está el día. No te vas a poner chanchada hasta ahora con el calor que hace. Quédate ahí, llama a una vecina, porque estas maldades las tenés que compartir con alguien. Aparte, cuando vos lo quieras contar, lo tenés que contar bien, con lujo de detalle. Así que acá no te pierdas absolutamente nada. Ni siquiera vayas al baño, ahora, porque no sabes las cosas que tenemos, porque estás aquí más ganas de hablar, que ni te cuento, ¿ok? Me voy a Mar del Plata con Mauji. Mauji, ¿cómo estás, clima? Hola, Flor, ¿cómo estás? Y tenemos alerta por tormentas. Recién veía en el radar, parece que nos esquivó la tormenta en Mar del Plata, pero hasta ahí 22 grados tenemos una tarde agradable. Con nubes puede llegar a llover, pero ayer estuvimos recorriendo algunos teatros, algunos camarines, que si hablaron los camarines, te digo que nos hubieran contado muchísimas cosas. Los del Luro ni te cuento. Sí, no, y Corrientes también, no, no. La verdad que estuvimos recorriendo, hablaron excompañeros, así que tendremos la palabra de ellos, excompañeros de Nito, de Cecilia, de las últimas temporadas en Mar del Plata, y algunos se animaron a contar, otros ahí, pero había mucha, pero mucha info, pero algunos, claro, no se quieren meter, pero cuando se apaga el micrófono, nos contaban otras cositas, Flor. Y como siempre, quédate ahí, Mauchic, vamos a hablar de todo eso, y muchísimo más, te digo una cosa, a ver, Pablito Lallus, ¿qué estás haciendo en Córdobés? Mirá qué lindo que está en Córdoba. Hola, Flor, ¿cómo estás? Mirá qué postal. Las camisas se mudaron a Córdoba. Flor, acá también está lloviendo, y acá también tenemos repercusiones por todo lo que vos contabas. Le voy a sumar un dato de Gladys. Sí. Gladys fue compañera de Nito y de Belén en Cobra K. ¡Uy, no! Claro. Y ella tenía la imagen. En el que se bajó Ingrid, ¿no? Sí, esa obra. En el premiere. Claro, exacto. Exacto. Ya tenía la imagen del camarín de Belén y la de Nito. O sea que es la persona con la que tenemos que hablar. Así que prepárate. ¡Guau! Así es, tal cual. Y tenemos la palabra de Flavio Mendoza, que ayer vino a comer a Villa Carlos Paz, habla también de su éxito, pero es íntimo, amigo, y se sí lo vio. Claro. Claro, trabajamos juntos. Y prepárate. Yo te digo, hoy tenemos pasé dulce. Preparate. Sí, prepárate vos también, Pablito, quedate ahí con este clima divino. Me encanta, me encanta que llueva, me encanta que esté así para que baje un poco la temperatura, que no podemos ni estar. Claro, ventilador, mate e intrusos. Hoy es así, en ese orden. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Por favor. Al fin. ¿Podemos hacer unas tortas fritas? Mirá lo que es esto. Era necesario esto. Todavía 39 de 30. Yo no podía dormir. Te juro que no podía pegar un ojo. Ay, hablando de no podía dormir, le mando un beso a María y a toda la gente de Emperador Beijing, del Grupo Más. María del Grupo Más, mi querida amiga que nos invitó ayer, la pasamos bomba. Espectacular. Que nos mira, espectacular. Sí. Nos podemos hacer un arroz. Kelly, me gusta eso de la carne, que la ponés ahí, te es muy espectacular. Me divierte eso. Me gusta, me gustamos muy grumeta acá. Pero bueno, la pasamos, la vimos a la Salazar. Ay, lo que era. Sí, Ana. Viste que tiene ese misterio. No nos vino a saludar, viste que nos ignoró, viste que entonces estaba ahí como, como que no lo veía, semejante. Me estaba de lado al lado. Porque estamos adelante. Pero viste que... Tímida, salió, tapaban una tela de los pezones nada más. ¿Qué va a ser tímida? ¿Qué va a ser tímida? Eso que hablábamos el otro día, que mantiene ese misterio de diva de afuera. Ah, esa es la fantasía que tenemos. Por favor, me parece que hay una cosa. Hacemos el lookete y empezamos con ese programa, ¿les parece? Ganamos con todo. ¿Qué es esto? Estas son otras, no son las mismas de ayer. Porque me gusta, porque para mí en el verano estas sandalias van con todo. Pero miren lo que es esta falda divina de Guzmán. Mirá. Me encanta. Porque son dos piezas muy canchera, muy, 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 me encanta. Amo. Este es un chaleco también. Divino. Estos son estos básicos. Me encanta. Mirá esta. Es para hoy, mirá. Los accesorios. La repiso, mi amiga, mirá. Felicidad. Divino, ¿viste? Sí, felicidad, me encanta. Divino. Los aritos, pero tú es igual, querido amigo. Perfecto. Ahí está. Gracias a todo mi equipo, a Martín Blanco y a Marcelo Jai, como siempre. Quedate ahí. Preparate que tenemos, no sabés, el programón, porque fuimos a buscar, hablaron los protagonistas. Cecilia Milón, en la palabra más buscada, habló con nosotras. Y también tenemos el video de Cecilia Oviedo desde Las Vegas, la ciudad del pecado, la ciudad del deseo. Ella, con una copa de jambán, diciendo, yo sabía que te iba a pasar eso. Hoy están todas las villanas, todas juntas, aquí en la pantalla de América. No te lo pierdas porque esta novela, no es una novela, es un primo traón. Ahora si te digo una cosa, ¿querés máxima eficacia para eliminar? El Piojo Cilindres, Andalos Seguro, Zona Libre te presenta, Zona Libre Kit, instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit, elimina, repele y evita el recontagio de Piojo Cilindres. Ya los conoces. El rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los Piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Siempre, y te lo digo a vos, sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones. Artrostop, té caliente, es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de formar rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostop, té caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostop, té caliente, es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop, té caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor Artrostop Gel que hace poco en tu problema y actúa de verdad de venta en farmacias. Sí, también te voy a decir una cosa como todos sabemos estamos en tiempos complicados si necesitas efectivo ya tengo la solución anda Cabildo 2114 y podrás vender oro, las antiguas brillantes relojes importantes al mejor precio del mercado. Acordate, Cabildo 2114 casi esquina juramento y como dice Chiche donde respetan el valor de tus afectos teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877 ¡Mirá! Cabildo 2114 si tiene que vender oro alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114 además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de sus afectos 15-6263-5877 Cabildo 2114 casi juramento bien despacito para abajo se menea como se nota que ahora está certera baby ya vi tu intención no lo niegues más y admitelo que tú quieres conmigo yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy que lindo que te queda ese lucro onseado el chorcito cortito de más si tú me bailas así yo me muero de amor tú no pares por favor baila nena con Maramá y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué mejor que yo lo acompañara y bailamos apretadito toda la noche esta noche 2230 nos visita Ramiro Bueno noche al dente nueva temporada esta noche 2230 Sob en América ahora en febrero extendimos para vos las 12 cuotas sin interés si escuchaste bien solo en Somier Center tenés 12 cuotas y 70% off y envíos a todo el país vení seguimos en Super Save conectá con tu descanso en Somier Center el sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable Villavicencio con gas rica por naturaleza Mayonesa Hellman's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más mmmm milanesa hace la diferencia con Hellman's cándida vaginal ¿tuviste alguna vez? yo sí yo también sí, obvio tuve ardor, picazón y molestias pero no sabía cómo se llamaba ¿y cómo lo resolviste? con Evaker esta chica sabe nos pasa seguido, ¿no? las infecciones vaginales son tan comunes como resfrío les pasa 3 de cada 4 mujeres wow, qué datazo ¿por qué no se habla más de este tema? está clarísimo Evaker cápsula de un día óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un super precio Evaker te ayuda a recuperar el agua perdida ¿y es sin azúcar? sí sin azúcar y cero calorías ¿yo también la puedo probar? obvio porque te hidrata y tiene 8 iones ¿y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿vos ya la probaste? Suerox hidratación que va con vos ¿cómo desbloquear tu nariz en 3 movimientos? abrí tu botiquín agarrá tu Alernix Spray realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas ahora respira tranquilo con Alernix Spray sabemos que dejar de fumar es durísimo todo el mundo te da consejos como prueba con hipnosis ¿por qué no meditas? deja y listo mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel que duplica tus chances de dejar de fumar avalado por la Asociación Argentina de Tabacología ellos se pidieron la nueva gran Tasty Spicy de McDonald's y eso significa que hoy se pica mirá tenía un hambre ¿cómo no te alcanzó con los tres goles que te comiste hoy? ¿y vos? ¿estás comiéndome las dos manos? pensé que no las habías traído bueno si siguen así la persona no vengo ah ¿hoy viniste? pensé que ella ya se encerró en la casa Santi decime que se siente jugar en primera probá la nueva gran Tasty Spicy de McDonald's se picó la pérdida de pelo empezó por estrés yo pensé que no se notaba ay Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación disminuir la caída me tiene feliz Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria para un pelo realmente saludable ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones hacen crack y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray con colágeno de olorizado vitamina C vitamina B12 zinc y coenzima Q10 ayuda a proteger y fortalecer las articulaciones para que te sigas moviendo X-Ray libertad de movimiento probá el nuevo Flandanet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión disfrutalo todos los días estás para algo dulce estás para Ondanet hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a entrenamientos exigentes altas temperaturas y estrés Rexona Clinical en tres veces más protección y control del olor No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos que sea efectivo no quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia presentamos No Pusit Touch su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto descubrí la inteligencia de No Pusit Touch El asado está listo probemos Asado sin Corega es una falta contra tu prótesis dental Ultra Corega Max fijación más sellado brinda fijación más fuerte y bloquea cinco veces más partículas de alimentos ¡Gol! Si tu boca hablara te pediría Corega ¿Se quedás vaginal? Abrite a un nuevo mundo gel lubricante hidratante Evagina único con ácido hialurónico L-arginina y aloe vera como es hidratante calma la picazón y la tirantez como es lubricante aumenta la sensibilidad y el placer sexual además ayuda a colocarte la evacopa Hacelo parte de tu rutina Gel lubricante hidratante Evagina Arrugas Serum o no serum Obvio serum El nuevo serum antiarrugas Teatrical El primer serum con células madre y ácido hialurónico Reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor Nuevo serum antiarrugas Teatrical A un super precio porque la cuestión es estar y verse bien Teatrical Estarán listas tus piernas para la experiencia Canabidiol Nueva crema CBP con Canabidiol Por menos sensación de hinchazón y pesadez Por más piernas relajadas Super efecto frío Mejor piel Incluso en zonas con varices y arañitas Nueva crema CBP con Canabidiol La sensación definitiva El esmalte es la capa protectora de los dientes Cuando se desgasta no se recupera y esto genera sensibilidad dental El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte proporcionando tres veces más resistencia de los ácidos Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder como la onicomicosis ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con UNESIA el tratamiento número uno en ventas en Argentina Lo aplicás diariamente La uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola Esconder el problema es una solución eventual Tratar una solución efectiva UNESIA El reparador de uñas número uno Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un alical Ganaste un desafío Puede que necesites un alical Brindaste con famosos Puede que necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos Claramente necesitas un alical Un potente analgésico más un antiácido Alical Nos vemos mañana Se resolvió el misterio Las medias no desaparecen Las medias se escapan Del mal olor Del sudor De la descamación y de ese pie rojo Usá Piesidex que acaba con los síntomas hasta cuatro veces más rápido En solo siete días elimina el hongo Lucí tus pies y que nadie escape Con Piesidex Usá prótesis dental parcial y pensás que la fijación no es importante Desde la Confederación Odontológica de la República Argentina tenemos un consejo para vos Las prótesis parciales crean micromovimientos laterales que afectan a tus dientes naturales y encías Esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida Por lo que recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental que ayuda a mejorar la fijación y comodidad Es un consejo de Cora Donde haya un tirón Donde haya una torcedura o donde haya un dolor Ahí voy a estar yo para darte Vengue y decirte Epa Quedaste dura como caballo de monumento Toma Vengue El antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física Vengue desinflamante Imparable contra el dolor Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? A Dermicina Sirve para todo ¿Para todo? Todo Irritación Cortaduras Paspaduras Para la quemadura del sol también Es el doble ¿Cómo dice? Que ahora A Dermicina viene doble Toma Muchas gracias No te pierdas el pack doble de A Dermicina 2 al precio de 1 Bueno, Berisur nos anticipamos a robo actuamos de inmediato y si es necesario activamos Zero Vision Disfruten de sus vacaciones nosotros siempre estamos para protegerlos Berisur Alarmas Llama al 0800-222-4014 Personas que protegen personas Uy, se me cayó Bueno, no importa Ya está Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último, Juan A ver Bueno, el último Juancito Ah Bueno, el último Juancito Uh, bueno, el último Además del apodo soy el que se gana todos los números para el dolor de panza El dolor de panza no es un dolor cualquiera Por eso no pruebes otra cosa Buscapina es buscapina Y es dúo Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva El dolor se me va Pero el apodo queda para siempre Buscapina 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos Dicen que el agua no tiene sabor Pero si tomás Villavicencio Sabés que sí Tiene el sabor de las montañas Que la filtraron durante miles de años Dándole los minerales que la hacen el agua más rica Villavicencio Rica por naturaleza Su video en la favela Brasilera lo vieron 2 millones de personas en solo 3 días Y en el amor es reina y señora Wanda Nara La gran diva argentina La otra historia de la mujer más brillante de la farándula Inteligente, millonaria y con objetivos claros Amar, triunfar y facturar Secretos verdaderos este sábado a las 20 en vivo Sol en América Seguimos en intrusos 24 años Sí, seguimos Se me va a caer el micrófono Te lo digo Estoy viendo que está en el micrófono que sale Ahí está Qué manera de lluvia Escúchame una cosa Te voy a decir algo ¿Me puedes mostrar la calle que quiero ver cómo está? Mirá lo que es la lluvia El diluvio Sí Sí No, qué necesario era esto Pero justo en carnaval vos también Mirá cómo viene la señora con paraguas allá Bien, pero está más agradable El café Bueno, por lo menos está abierta la cafetería Ah, abrió la cafetería ¡Maca! 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 Macarena ¡Maca, mi mensualista! Mirá qué fue a comprar ¿Con qué viene? Se tapa, se tapa A ver No tiene cabeza Maca No sabe que la está filmando No tiene cabeza Sí, sí, se animó Mirá la otra Va fresca, mirá de cartera Ay, pobre Qué insalubre No, mirá La motita ¿Dónde la habrá dejado? Qué peligro igual Vale, tengan cuidado Ahora se andan por la calle Mirá, como para andar en moto A nosotros nos llevan locos Bueno, este es el día Por fin Después de tanto padecer Estos calores Con este cambio climático Por fin llegó el alivio Espero que llueva Y que después no salga el sol Porque viste que a veces Te hace esta lluvia Sí, te levanta Y después es directamente Estamos en Brasil Te digo Pero bueno Ahora disfrutamos de este día ¡Bafi! Danza para mí Danza para mí Me vuelvo loca Secreto verdadero Quiero ver lo que tiene el tío Luis Para este sábado Porque imaginaste Amor, triunfo Y no sé qué Y facturación Todo junto Este fin de semana El secreto es verdadero Pero te voy a hacer una cosa Porque quizás ahora con el calor Con la economía Y con todo lo que está sucediendo Te cuesta dormir Viste que vos decís Te desvelás ¿Cómo pago el alquiler La tarjeta del colegio? Ay la puta madre Entonces yo te digo Si te cuesta Estás desvelado Llegó a la Argentina Por fin Por fin Acabas de nada Acaba de llegar Dormir té Dormir té Dormir té es el único medicamento En sobrecitos En forma de té caliente Con una formulación exclusiva Que actúa rápidamente Como un poderoso facilitador Del sueño Dormir té No produce acostumbramiento Tiene sabor agradable Y viene en práctico Sobrecitos individuales Para comprarlos Cada vez que necesitas Antes de acostarte Un tecito de dormir té Dormir té De verdad Cuesta 500 pesos Me encanta Y dormís como un angelito Te digo una cosa Los piojos no se toman vacaciones Por eso zona libre De liendres y piojos Especialmente formulado Para niños de 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente Más rápido Zona libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos Super resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción y loción Más repelente Zona libre No tóxico Seguro Y 100% efectivo Si Te digo una cosa Ahora en febrero Extendimos las 12 cuotas Sin interés Si Es verdad 12 cuotas sin interés Escuchate muy bien Solo en Somier Center Obviamente Porque además tenés 12 cuotas sin interés Y 70% off Que estás esperando Conectá con tu descanso Con el Super Sale De Somier Center Ahora en febrero Extendimos para vos Las 12 cuotas sin interés Si Escuchaste bien Solo en Somier Center Tenés 12 cuotas Y 70% off Y envíos a todo el país Vení Seguimos en Super Sale Conectá con tu descanso En Somier Center Bueno Hoy tenemos la novela La novela del día La novela del año Porque fuimos a buscar A Cecilia Milone Después de todo lo que sucedió Después de las fotos Después de lo que se dijo Si Belén La compañera Y toda la artaza La supuesta Hija putativa No sé Porque era como una madre Dijo Mamita no le decía Mamita le decía Mamita le decía Y él le decía papito Por favor Fuimos a buscar a Cecilia Milone Y hoy está Que Dios me dio Ahora te voy a preguntar Porque tengo un pimpón para vos No te olvides Pero tenemos este novelón Porque aparte Volvió a aparecer Cecilia Oviedo Que desde Las Vegas Mandó un mensaje Así Poneme la música La Vengadora Triunfadora No La Vengadora He vuelto He vuelto Para decirte Uno en la cara Sabía que te iba a suceder No lo dijo Pero yo creo que sí ha sido Para vos sí Para mí sí El hijo que era El hijo que era Pero bueno Tenemos a escuchar Todo lo que decía Cecilia Oviedo Desde Las Vegas De la ciudad del pecado Una novela imperdible Esto comenzó Mucho antes Que en el 2007 Pero en el 2007 Explotó la bomba Claro ¿Cuándo terminó Perdón ¿Cuándo terminó Drácula? Drácula terminó Rosario Ay vos tenés mal ataque Año pasado Septiembre 2023 Ahí Ya estaban separados Sí Yo tengo data Ella ahí No volvió a su casa O sea mirá el tiempo Que llevan separados Y nos mintió la cara El hombre Que nos venga a amenazar Menazame Bueno Hay mucha Mucha información Como verás Quédate ahí prendida Al televisor Empezamos con el ping pong Con Marcela Tauro Que se vino de verde Y afilada Sí afiladísima Vamos a hablar Hicimos una nota Con Julieta Prandi Que habla Estaba haciendo las fotos Para su libro Logró su sueño Que al sacar el libro Va a sacar el libro Lo va a presentar A la feria del libro Así que cuenta todo Fue duro Me imagino yo Revivir Al escribir Todo Todo lo que le pasó Pero bueno Está feliz Porque logró Concretar su sueño Lo ven Qué elegancia Para venir a la radio Ay bueno Porque hoy es un día lindo Para mí No Porque hoy tenía Una producción de fotos Que tiene que ver Con la foto De la contratapa De mi libro Así que estaba como No voy a estar así Luqueada Pero bueno Ya Una ya se va Como Contame acerca de tu libro Y sale Ahora en En la feria del libro En la feria del libro Que va a ser entre abril y mayo Contale al público De qué versa De qué versa No versa de nada Es una novela Es una novela Basada en una historia Muy fuerte Pero basada en un hecho real Digamos No está basada en un hecho real Es ficción ¿A quién se lo dedicas? En principio a mí Primero porque es el sueño de mi vida Desde que Desde que tengo uso de razón Que hablo de ser escritora Y de dedicarme a eso ¿Vos escribiste un libro de poesía? No Yo escribí mucha poesía en mi vida ¿Pero no se publicó? He publicado con seudónimo cositas En algunas revistas de literatura Como Plebeya La mujer de mi vida Lo que pasa es que también a veces Es falta de tiempo Yo no le estaba dedicando el tiempo que merece Que amerita un libro Y tenía ganas de hacerlo Este año que pasó El año 2023 Lo escribí Y bueno Ya está ¿Cómo está El tema legal Con tu ex marido? El tema legal Acaba de abrir la feria Ahora En la parte penal Que lo tiene Javier Baños Está El juez inicial Porque ya Casación Lo rechazó Su apelación número mil Entonces Vuelve al juez inicial Que pidió la elevación Y tendrían que sortear Y poner fecha Para iniciar un juicio oral Eso Por un lado La parte penal La parte civil Tiene que tramitarse ahora La división de bienes Cuota de alimentos Deuda Cuota de alimentos ¿Es optimista? Sí, claro Sí Pero como nunca Porque Estoy muy perseverante ¿Cómo está el romance? Muy bien ¿Sigue siendo romance? Vivimos juntos No sé qué decirte Estamos muy bien Imagino que la relación De Manuel Con tus herederos Debe ser muy buena Muy buena Lo aman Profundamente Y él a ellos Sí Alguien que ya lo pueda Hacer que pueda canalizar Todo ese dolor Y lo que le tocó atravesar A través de la escritura Totalmente Sí Es una forma de sanar Lo dicen Desde gente que es experta En escritura Y gente amateur Como en este caso Julieta Que obviamente va A amortizar Si se lo puede decir Con esa palabra Todo el espanto Que le tocó vivir Tanto a ella Como a sus hijos Porque no solamente a ella En lo económico Y en lo emocional Pero también Uno la ve Y se la ve floreciente ¿No? Como que de ese gran dolor Acompañada Más segura se la ve Exacto Con su nueva pareja Emanuel Que también tenés que tener Alguien que te quiera bien Para sostenerte Y acompañar No solo Digamos Cuando estás bien Sino también Compartir momentos Cuando estás mal La ve linda Y no hablo De belleza De belleza estética Sino Bien Sanando Sanando Tranquila Contenida Fue muy fuerte Lo que le sucedió Y me parece Que lo más interesante De lo que va a hacer Es que ayuda a muchas mujeres Totalmente Porque también me parece Que saca este prejuicio De pensar que hay ciertas cosas Que le suceden solo A cierto tipo de mujeres Y la verdad que la violencia Atraviesa a todas A cierta clase social Claro, social Exactamente Y atraviesa La violencia atraviesa a todos Los extractos sociales Y lo que va a contar ella Y lo que viene contando Hace mucho tiempo Es tremendo Y espero que le pueda ayudar A muchas personas Para salir Porque personas en general Porque muchas personas Suferen de violencia Así que puedan salir De esa situación Ahora vamos Con el ping pong De Gaby Oliveri Que se vino Con un look summer Que me encanta Sí, todas cosas importadas De la cara vuelta No, lo que te puedo decir Es que es mejor ser plebeyo Y no tener un mango Que ser de la realeza Están todos mal El rey de Inglaterra enfermo La nuera operada Así que es mejor chicos Sin corona Pero bien La que sí está bien Vamos a esperar Hasta que se estrene Es Máxima Sorregueta Está bien y con corona Sí Ella porque se estrena La serie de Máxima Sorregueta Esta serie se hizo En los Países Bajos El estreno es muy próximo Y lo hace Una verdadera estrella De la Argentina Que se va a transformar Que es Delfina Chávez Yo creo que después de esto Delfina Chávez Hermana de Paula Como todos sabemos Se va a transformar En una gran estrella Porque esto es Su estreno mundial ¿El libro está basado En qué libro? Máxima Sorregueta La reina de Holanda Que es una escritora neerlandesa Sí Que también es presentadora De televisión Escribió toda la vida Y son los primeros años De Máxima Esa historia Donde ella se va De la Argentina Que siempre hay una fantasía De que Máxima Era rica Máxima no era rica Ah, ¿no? No, era de una familia De clase media Bien Pero cuando tenía Que ir a esquiar Le prestaban la ropa O sea, era como La pobre de su grupo Gaby, acá hay dos Votés una pobreza digna Dos biografías Dos biografías De Máxima se hicieron La última la hizo Nuestra compañera Paula Galoni Con Rodolfo Vera Calderón Igualmente yo te digo Una cosa, Gaby Yo no sé si Máxima Va a estar muy contenta Cuando vea esto Sobre todo porque Son los episodios Más oscuros De la vida de Máxima Igual en la primer La primer biografía Que no me acuerdo Yo la leí No me acuerdo Quien era la escritora En este momento Creo que Vallejo Soledad Vallejo La deja No la deja muy bien parada Porque la ponen A la madre Como una trepadora social Cuando el padre También cuenta Todo el vínculo Con los militares Cuenta toda la historia Esa primera biografía De quien era Máxima Quien era su madre Su padre Que era secretario De comercio Del gobierno militar De ese momento Y como se conoce A la madre Él tenía otra familia Máxima es hija Del segundo matrimonio Los problemas alimenticios También que tenía Porque decía Que la madre Era bastante severa Con ella Y con el tema De lo que comía Esa es la primera biografía Yo no la leí La segunda Calderón cuenta Una historia Que me parece Que está reflejada Que es cuando ella Viaja a Nueva York A estudiar economía Tenía grupos de amigos Con mucho dinero Y la invitan a España Ahí es cuando conoce A Guillermo Y le dicen esto Le dicen Claro en Sevilla En Sevilla Tenemos dos personas Para presentarte Un duque Muy guapo Buen mozo Pero pobre Y tenemos El rey Pero así le dicen El futuro rey De Holanda Está directo Ese príncipe Que es El futuro rey Millonario Aunque no lo cree Hasta uno En esas clases Pero también hay otra versión Que ella salió a bailar En la Feria de Sevilla Y él la vio Y salió a bailar Con un tipo Que no sabía quién era Y era él Y era él Y ella le dijo Que ya lo dije En este programa You are made of good Sos de madera Para bailar Que me encanta You are made of good Al que no habla de iglesia Le gusta hablar No pero le dijo así Y dice que él no sabía A mí nunca me pasó Siempre me tocaron Gente que está en Camioneros Sí Un perdulero El del delivery Parece ser que no sabía Quién era Pero la verdad Chapó Porque ella aprende Cuando la van a presentar En sociedad Todo aprendió antes Neorlandes En dos minutos Es una mujer inteligente Preparada Tiene objetivos Las plebeyas Son las mejores reinas Porque la que nace Como Lady Diana En un palacio Cree que eso Lo va a tener toda la vida Claro La pobre que llega Con la cosa de lejos Con la bolsita Entre ese palacio La que tiene que cargar Las uvas Que tenía que ponerse El traje de esquí viejo Ay me decían El traje de esquí Ay vean lo que sufría ella Claro Vos sabés que Nacima llega a la Argentina Y lo primero que hace Es comprar los alfajores Los Habana Ella va a Habana Y va a Fredo Son los dos primeros lugares Pero no vamos a facturar A vos todo Lo cuentan en el libro Calderón cuenta O cuenta de que Cierra lugares Cierra la heridas Obviamente porque Con la Viste que en el sur Va uno a casa A la angostura Bueno estuvo Esta primera quincena de enero Vive el hermano ahí Vive su hermano Igual que es trágica También la historia familiar El primer viaje De ellos fue a la angostura Y a él Lo hicieron dormir En cama cucheta Y lo hicieron lavar Los platos Y él un poco Se enamoró de eso Viste que a la gente Que no frega La vereda La mandas a lavar La vereda Y sintió como Guau ¡Qué horror! ¡Ay un trapo de piso! ¿Qué es eso? Una experiencia era No hay duda De que ella es una gran profesional Sí Es una mujer muy preparada Para eso El amor después se verá Cuando lleguen al cielo Y las hijas tienen mucha personalidad Me encanta Amalia Amalia la están educando Amalia Amalia Como vivía con compañeros Como vivía con compañeros Viste que ellos demuestran Como tienen esa bajada Siguiendo Lo necesitan Pero Máxima No, pero Máxima Lo que no lo cometen Igual lo que dice Flor Yo creo que igual viven en otro mundo Yo creo que igual viven en otro mundo Es con Alexia Alexia que es la hija del medio Como me cuenta Flor Porque es la más descarriada Es la Es la Como el príncipe Harry La más argentina La más argentina Es la que quiere No, lo que pasa es que yo te digo Como ella sabe Que la del medio Es la que medio queda bollando Siempre Entonces dice Bueno, yo puedo hacer lo que quiero Ella no tiene que estar Claro Porque Amalia es la que más preocupada Yo soy la primera Porque es la que va a heredar La reina La futura reina Amalia es la que está Está súper preparada Claro, la otra es la que está libre Y como que no la están controlando Ahora, la historia de Kate ¿No es un poco parecida a la de Máxima? Esa cosa de la mamá Querer ponerla en ese lugar Ay, viste que en la serie La dejan mal Así como que la madre de chiquitita Ya la estaba Sí, Kate Middleton En la serie The Crown Yo no creo Yo voy a los libros de historia Todas estas series A mí no me convencen Igualmente Me encanta Hay que ir a la historia Porque muchas cosas Pero Gaby Cuéntanos del padre y la madre de Máxima Que la llevaban a este colegio En Northland Para tener Para rodearse de gente con dinero Y ellos le daban el tupé Para pagarlo Y lo hacían con mucho esfuerzo Lo que vos contaste de Bariloche Bueno Y todo Pero bueno Esa es historia No crees que la monarquía Atrasa en estos tiempos Ay, para nada Ay, Karina Qué lástima Viendo de vos ese comentario Pensé que ibas a estar a la altura No, la realeza, Karina No Dan millones y millones ¿Es ojipi ahora? No, no es porjipi Me parece que en un mundo Dan mucho dinero Tan desigual Entiendo que ayudan Pero me da la sensación De que no debería existir Pero vos imaginate En Italia No, porque esos elegidos de Dios De Dios Claro No, no No me parece Bueno, eso es el absolutismo monárquico Los reyes Los luises Esto es un comercio Mirá si Takia tuviera reina ¿Quién no va a ver el cambio de guardia? Todos hemos ido Pero tenemos papa Pero tenemos papa La van a ver, ¿no? Sí, bueno Al papa lo van a ver Pero la realeza lleva millones y millones Cuando se casó El mundo entero vio esa boda Y esos comercios Las teteritas en frente ¿Quién no tiene una tetera Con la carita de los reyes? Yo tengo hasta imán en la ladera De la reina Isabel Yo no tengo Yo compré A esas porquerías Uno las compra No dan dinero Yo tengo una muñequita Que con la lámpara La carterita es una lámpara solar Y hace así La Barbie tiene una ¿Viste? Claro ¿Por qué era tan maricona? No, eso lo tenemos todos Pero algo trágico Que no se sabe mucho Es que Tanto en el caso de Máxima De su familia Ella es reina Y su hermana se suicidó Sí Y Leticia de España Ella es reina Y su hermana se suicidó Vos imaginate En una familia Sí, sí En una misma familia Tener una hija reina Y una hija que se suicidó Es terrible Por eso todo lo que brilla No es oro No, por eso En todas las casas Pero es una profesional Y yo creo que la serie Va a estar muy bien Bueno, ojalá La vamos a estar esperando Para ver Porque la verdad que la ama Igual la amamos a Máxima Sí La amamos La amamos con todo el corazón Ahora vamos con el ping pong De Karina Que está divina Ay, gracias Flor Bueno La fuimos a buscar A Rocío Quiroz Divina Cantante Amorosa Estuvo anoche en el programa De nuestro compañero Fernando Dente Y le preguntamos muchas cositas Que las compartimos juntos A ver Mientras en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Vos sos Re familiera ¿Diez hermanos? Tengo diez hermanos Soy la más chica ¿Te acuerdas los nombres De los diez? Sí A la una A las dos Y a la Tiempo de siembra Va José Jorjito Beto Cintia Yamila Luis Oscar Juan Pablo El que no levanta la tapa Jorjito El que deja las medias tiradas Me faltó la Romina El que me roba la remera Numerosa ¿Qué quilombo de familia? ¿Qué quilombo de familia? Una familia de diez Es como que siempre la recordamos De la mejor manera Quedar arriba de un escenario Y también A veces me pongo a ver sus videos De cómo eran sus shows De cómo ellas expresaban En el escenario Lo que sentía Cada canción que hacía Cómo recibía ese amor Y ese cariño De mucha gente De muchas personas Cómo es una ídola Para mí Para muchos artistas Y para muchísima gente Hasta el día de hoy Siento que Gilda Va a ser la número uno Siempre O sea Toda la vida Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achicaba Y ya no se puede cambiar Tu amor era original Ya no se puede cambiar Tu amor era original Ya no se puede cambiar Ya no se puede cambiar Me cambiaste la jugada ¿Cómo estás, gente? ¿Qué temática? ¿Cómo estás? ¿Te gusta el programa? Era de la salada Sí, muy bueno Te gusta mucho Sí, sí, a mí también Completo La verdad que él es lo más Un día tenemos que ir todos Sí Nos invité, nos invité Claro, por eso ¿Quién canta? Toda Toda Saca la mano Antonio ¿Qué sé yo? Tenemos muchos temas Sí Ok, ahora vamos con el pimpón De Pampito Vamos a hablar con Matías Martín Porque, bueno, después de 20 años de amor Se separó de Natalia Graciano La bomba Lo fuimos a buscar Él es un poco, obviamente, reticente Al hablar de su vida privada Pero le hicimos las preguntas Que le teníamos que hacer Y nos decía esto Mirá Vivo En Credil Podés llevarte hasta Un millón de pesos En el acto Pero lo más importante Es que tu préstamo Lo pagás En cuotas fijas No lo dudes más Ingresá a credil.com Credil El mejor préstamo Siempre Préstamo sujeto A la aprobación de requisitos ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Cómo me ves? Yo te veo espléndido Bueno, perfecto, así Bien ¿Espléndido? Y estoy Haciendo un programa con mi hijo Terminamos de grabar Vinimos a ver una película de Bob Marley Estoy bien Estoy pasando bien Bien No, porque en general Viste, el duelo Cuando uno se separa Travías un duelo Y en el duelo no está bien Por eso, verte espléndido Me alegra mucho Gracias, muchas gracias La verdad que Todos laburamos Para estar lo mejor posible Cada día Y yo siento que Estamos bien Natalia, ¿cómo anda? Bien, bien Montame la relación Con tu hijo Si modificó algo Haber hecho un programa juntos O estar haciendo Un programa juntos Y sí Yo creo que nos acerca más todavía Pero Llegamos a hacer un programa juntos Porque estábamos muy cerca Muy comunicados Muy conectados Y bueno Y esto nos pone en lugar De un desafío nuevo Porque hay que hacer Un programa con tu viejo O con tu hijo Pero bueno Vamos No sé Un mes de grabaciones Y la verdad que Estoy feliz Estoy feliz con lo que está pasando Bueno, nunca Él en general No suele hablar De su vida No, no Nunca habló No, no La verdad que no le gusta Viste que él es medio Anti lo que hacemos Pero bueno La verdad que estuvo respetuoso Frenó Tio la nota Que eso se valora siempre también Se lo ve bien Después cada cual Ella nunca más Ella se casó con él Natalia Y nunca más Hizo nada Sí, ella Tiene una marca de ropa Con un grupo de amigas En un momento Después, bueno Se juntó con otras Se separó de ese grupo de amigas Y lo sigue sosteniendo Con otras Pero era una pareja Que uno lo veía Y O sea, no pensaba Pero igual el sonido rara O no Porque era como dos perfiles Diferentes Ella era la modelo Rubia Pulposa Era monísima Él venía muy golpeado Sigue siendo hermosa Él venía muy golpeado Gaby Venía golpeado, chicos Sí ¿Por qué? Dupla y Charry Claro, la separación de Nancy Ay, qué memorioso Y sí Lo buscas de siempre ¿Se acuerdan de esa novela? No, no me acuerdo La verdad Esa novela Donde nació el amor Donde nació el amor Entre Dupla y Charry A ver, Nancy Tenían Ay, te vas a tener Difícil también Yo te digo Y sí Y aparte Era muy apasionada Esa novela Ellos hacían de hermanos Que después Dupla y Charry En los buscas Hacían de hermanos Yo no te llegué Y yo ya estaba grande Por eso No, no sé Andaba callejeando Ya no estaba No, no En ese momento no Porque estaba Era azul televisión Quique Esteban No, no Estaba bajando mi destino También Hacían de hermanos Y después en la final de la novela Como año después Estabas cuenta Pero, Lido Vos de chiquito Mirabas todas las cosas de grande Yo miraba toda la televisión Hay una escena mítica Es la edad Y la mente afiebrada Para ver los 2005 2005 Se ponen juntos Se ponen en pareja Y ahí bueno Hacen una relación Bueno, se casan y demás Y nunca se supo Nada de la vida privada de ellos Mati era perros de la calle Perros de la calle No, es Sandy Basta de todo Basta de todo Sí, basta de todo ¿Y el programa de qué lado está? ¿Te acordás? Fugitivo De todo, sí, de todo Fugitivo fue el éxito de Matías El único Pero bueno Ahora separado Y bueno Vamos a ver qué pasa seguramente A ver Porque esperás un poco Y después apareces Cositas por Instagram Vamos a ver Ok, te digo una cosa Hoy no te pierdas Tenemos la novela completa Cecilia Milón Habla Ay, sí Hoy son todas las protagonistas Porque esta trágica historia de amor Terminó como un beso Madre Vamos a hablar después Ahora ponés la pava ya Te digo Claro Ahora, ahora Simplemente te digo Ponés la pava Andá No sé Abrí la ventana Está lloviendo Si sigue lloviendo Vamos con un compacto De los compañeros De Cecilia y Nito ¿Puedo acudir a tu buena memoria? Sí Vos tuviste en Cobra K Oh No pasó mucho tiempo Me agarró mi mala memoria En Cobra K Estaba Nito Y estaba Belén Sí Claro Belén la bailarina Había existido El trato Que muchos dicen Que Nito y Cecilia Tenían para con ella Un trato Como de una hija Yo sí lo vi eso ¿Prendió el rumor Digamos ahora Que iba a ser la tercera En discordia? Sí Cuando hay tres Sobra uno Yo no confío en nadie ¿Viste? Yo no pongo la mano En el fuego Por nadie Nito ya me trajo A los ocho bailarines De él Dentro de ellos Estaba Belén Di Giorgio Que es una divina Y nada Ellos tenían una amistad divina Se la pasaban juntos En el camarín Todo el tiempo ¿Y eso no llamaba La atención? Sí Todos decían Que era pícara No vi nada Acepto que estaban juntos En el camarín Y compartían mucho tiempo Nito Si habré estado En las separaciones De Nito Estuve en todas creo Yo soy muy amigo De Cecilia Oviedo Ella hizo Como un brindis ¿No? Y después salió claro Como que no tenía Nada que ver Con que su ex Se había ido Con la tercera De discordia De su matrimonio Yo creo que el brindis Fue por eso No mientas Cecilia Pero bueno Nada Ella la pasó muy mal En su momento Hay que esperar Y ves El cadáver De tu enemigo Pasar por adelante Si se hace las cosas bien Después pasa el cadáver Me sorprendió mucho La noticia La verdad Se habló de una tercera En discordia Que sería Belén Di Giorgio Que compartió varias temporadas Ella iba mucho Al camarín de Nito Estaba mucho con él Sé que compartían shows Y no era lo que llamara la atención Porque decís Pará Esa amiga Cecilia también No lo sé Aparte el zorro Pierde el pelo Pero no las mañas Y bueno Las parejas Siempre se separan Sobre todo Cuando tienen Tanto carácter Como ambos Y Nito Tan pícaro que es También En su vida Ha sido siempre Un querentón ¿Pero no te sorprendió Hoy la separación? Nada me sorprende De ellos dos Nada Ni de mucha gente Y las parejas Se separan Te lo digo Por experiencia Muy buenas las notas Todas Te digo Me quedé así Porque estaba pensando Digo ¿Por dónde empezamos? Muy bueno Porque llamó De Adriana Claro Ellos trabajaron En Cobra acá Y dijo Estaba mucho En el camacho Y mirá lo que dijo A mí me dijeron Almasando la letra Habría que traducir Que dijo Adriana Esa era pícara ¿Qué significa pícara? Y te lo dice una mujer Que lo fue también Pícara se llama Te lo dice una mujer Que lo fue ¿Qué es ser pícara? Y bueno A ver Está abierto A mí me contaron esto Quiero una carterita Oh ¿Qué tú se le regalaban La carterita? Papi No es que no es Quiero una carterita ¿Sabés cómo es ahora? ¿Sabés qué vi? Ay estaba viendo ¿Qué estaba haciendo? Estaba viendo en mi Instagram Mirá Mirá qué divina Mirá lo que apareció Porque así va ¿De dónde? Lo deslizás Lo pones como en zona ¿Sabés qué es la carterita? Y me parece que hay algo Hay muchas cosas Primero Dijo que el Valencia Venía Cuando yo entré Dijo Ocho personas Ocho personas Estaba Después En los camarines Siempre Si viste que el camarín Es muy ameno Porque el camarín Vos llegás Y es como Puerta abierta Y va entrando Quien quiere Poca ropa Ropa floja Vos dijiste ¿Quién dijo Los artistas Son como Sí Son muy dados Claro Toquetones Muy de cambiarse Uno adelante del otro Y porque estaban Concomprados Generados Pero es como En el teatro Pampa Te cambias rápido Y tenés un cambio rápido No te das cuenta No es por eso Pero una persona Que me gustaría sumar Es a Gladys Florimonte Porque puso una cara Cuando Pablo le preguntó Otra pícara La tenemos ahí A Gladys Florimonte Bienvenida Gladiola Hola Y estuve escuchando El compacto de nota Y alguna de tus ex compañeras También de Cobra K Claro De Cobra K Las chicas Sí, sí Obvio Yo soy en Cobra K Más vale que sí La Chamón No, la Chamón Es picarísima Es picarísima La Chamón Nos llamó la atención Que fingió Demencia Es Ligi ¿Qué Ligi? Ligi ¿Qué pasó con Ligi? ¿Y viste la nota que hizo? Sí, vino un día No, no Era que escuchamos Que estábamos escuchando Nosotros nos estábamos viendo Y era que escuchamos Que hablaba de Mar del Plata Ah, sí, no No, no, no la escuché A Eligi No, yo sé por los camarines nuestros Por los Cobra K Sí Que ella estaba ahí Pero contame Cuando vos conociste al ballet Gladi Que dijeron Porque la llamó Dijo Ay, ya estaban todas Vinieron las ocho Estaban entre las ocho No el paquete Era el paquete Claro, era el paquete No, yo sé Mirá Te digo la verdad A ver Siempre A mí no me fiesta Porque yo voy a empezar a hablar Está Vos sabés Sí, contalo de Gladi Vos sabés que yo te digo la posta Siempre Yo te digo la posta Y no tengo pelo Bueno Y cuando a mí me convocaron para ahí Y ya estaban las bailarinas Yo mandé una bailarina De San Luis Pobrecita La dejaron, viste Rebotada Porque ya tenían yo Los bailarines Ya estaba No, no, dice Nito viene con sus bailarines Ah, ok Bueno, ahí la conocí a Belén Claro Divina Belén, eh Re buena compañera Buena mina Sí Y nada Siempre estaba con Nito Pero ellos laburaron juntos siempre En el camarín Pero cómo siempre estaba con él En los camarines Iba a Belén Ah Iba a Belén Al camarín de Belén Sí, ahí llevaba el mate Sí Pues bueno ¿A qué iba el camarín? No, tomaban mate Qué sé yo No sé por qué cerraban la puerta Qué sé yo Ah Viste Yo los saludaba Y nada Ahí salía No, pero no Pero vos qué Mirá, vos estás tomando un mate Es decir ¿Y qué hiciste hoy? Perdóname ¿Qué hiciste que el mate El mate se No hay cerva? No hay cerva Por eso Porque el mate abre el diálogo Entonces decía ¿Qué estabas aquí? Intimidad Da intimidad Claro ¿Cómo estás con Cecilia? No, pero no era ¿Qué? El único camarín abierto Era el mío Después estaban todos cerrados Él iba por todos los camarines A saludar Claro Y como el mío estaba abierto Me decía Hola nena Pero no entraba Pero no entraba ¿Entendés? De lejos Hola nena Hola nena De lejos Era lo único que me gustaba Hasta el camarín ¿Gradie todo bien? No sé Así me decía Hola nena Me decía Hola nena Le digo Dame un beso Boludo Tengo COVID Tengo COVID Pobre Qué discriminador Yo me sentía discriminada Obvio Gladys Y los otros camarines Se metían y hablaban Aliviaba tensiones Sí, sí Él con Iba por ejemplo Al camarín de ella Después iba el de la ¿Cómo se llama? Melody Después iba No sé El de Adriana no iba mucho No había mucha onda Pero sospechaste algo Gladys Porque a ver Vos tenés un tercer Claro Y después Porque Gladys A ver Vos tenés un tercer ojo Y lo pensé a Nito hace años ¿Sospechaste algo alguna vez? ¿Qué? ¿Qué pasó algo entre Belén y Nito? Y al principio viste Digo Qué raro Bueno Raro Me pareció raro Pero como eran muy amigos Y se escuchaban Y te iban a comer Después tenía Cecilia Se juntaban los tres Sí, pero vos dijiste Cuando hay tres ¿Cómo? Pero vos dijiste Gladys En la nota Claro Cuando hay tres Sobra uno Es una opinión mía Por eso Y aparte vos viste Como escucha Mi jugador de fútbol este Argentino Que no sé cómo se llama Estaba con la mejor amiga Así que Todo se puede esperar Cualquier cosa Para contar un poco también Digo Fuera de broma No estamos No, no Pero como es en serio El tema de la distribución De los camarines En una obra de teatro No es lo normal No es lo normal O lo común Ustedes lo dirán Que una bailarina Que tienen sus camarines De bailarina Esté metida En el camarín Del capo cómico De la obra O viceversa Si está metida Es porque hay algo O no Gladys Vos hiciste mil obras De teatro Yo eso no lo vi Yo lo que vi Él iba al camarín De las chicas Siempre Y el primero que iba Era el de Belén La saludaba Cerraban la puerta Pero dijiste recién Que se encerraban Al de Melody Y después iba Cerraban la puerta Eso no es lo normal Pero sí Había la puerta Yo estaba ahí Estaba como la chuma ¿Viste? Miraba Pero ¿Y qué se decía En ese momento? Pero ¿Ustedes Cuchicheaban algo? ¿Qué decían? Hola nena Llegaba tarde Mucho no se decía Porque él llega siempre tarde Llega sobre la hora Y ya estábamos esperando Dale boludo Dale Vamos Vamos Y entre cuadro y cuadro Había momentos Donde Podían tener tiempo Para charlar Es que no No había mucho tiempo Yo estaba de un lado Y él estaba del otro Algo rapidito Y las bailarinas Este No, era todo muy Muy Pero después iban a comer juntos Iban a la casa Estaba Cecilia Vamos a comer empanada Me decían No Yo no voy a comer empanada Le digo Váyanme ustedes Iban un montón En la vida Me quedé de empanada Y cuando te enteraste ¿Vos qué dijiste? Ay, lo sabía Cuando te enteraste Que salió la luz O que se mostraron las fotos De él En punta derecha Vos dijiste No te sorprendes Y en algún momento Iba a salir Y no, no me sorprendía nada Porque en algún momento Iba a salir Es raro No, no doy por hecho nada Pueden ser amigos Con, qué sé yo Andás a ver Viste como A veces, qué sé yo Yo estoy con Pablo Pablo está casado Y la mujer sabe Y la mujer sabe Y la mujer sabe que yo Soy amiga de Pablo Y en algún momento Me la tiro con Pablo Bueno, qué va a ser ¿Me entendés? Ese es el riesgo ¿Qué va a ser? Ahora, si vos sos Muy cerca Claro A veces cuando llegas Sabiendo Que este es un picaflor Claro Me está usando de ejemplo ¿No? Ah, claro Estoy usando de ejemplo ¿Me entendés? Entonces, claro Porque es así A ver A mí me pasó Le pasó a todo el mundo Gladys ¿Qué se decía? ¿Que eran pareja abierta? Yo no creo No, yo no creo que Cecilia Sea pareja abierta Cecilia era pobre Era una mina Muy buena mina Siempre venía al camarín Se juntaban Yo los veía Que estaban los tres Siempre hablando Ella A los besos A verdad Estaban los tres Como si fuesen Yo con vos y Pablo Igual me sorprende Gladys Pero Gladys Que vos digas Donde hay tres Sobra uno Yo me quedé con esa frase ¿Por qué decir Donde hay tres Sobra uno? Sí, pero Que haces referencia Porque siempre es así Comprobalo Si hay una persona Que no está Puede estar en pareja O no Siempre cuando hay tres Sobra uno Tienes razón Pero yo no creo Que Cecilia Perdón ¿Entendés? Es así Yo no confío en nada No Pero conociendo el paño Vos vas a dejar Eso que está diciendo Gladys Claro Es como dejarle la ovejita al lobo Claro O sea Ojo no vas a comer la oveja Sí Sí, sí Anda tranquilo ¡Guau! Él es fijación Yo estaba en eventos Yo estaba en eventos Con Nito y con Cecilia Y con Cecilia Lo veíamos a Nito Cómo iba saludando Una por una Todas las chicas del lugar Y Cecilia decía Miren, no Ahí va el león herbívoro ¿No? Lo decía Como que Ya lo dejaba Que saludara a todo el león Sí, aparte Ella cuando venía Él estaba Ponerle en el camarín De alguna de las chicas Y lo esperaba Que eso que Cecilia no Que eso yo No sé Por ahí le tenía confianza Él es picaflora Tal cual Belén le decía mamá A Cecilia Qué fuerte, ¿no? Si es que pasa algo Entre ellas Ah, bueno ¿Sabías eso? Qué hija, hija de puta Entonces Ah, bueno Se soltó Bravo Bravo Ay, amo esta flor Claro Yo no sabía Que le decía mamá Mami le decía Sí, mamá Mami, mami Del cariño Y las otras que le decían Tío Tía Toda la familia Me encanta Clady, escúchame Pasame Pasame el chivo de la obra Porque ya que estamos hablando Porque todo debe continuar Bueno Escúchame Estamos de miércoles A domingo 22 y 30 horas Que nos está yendo bárbaro Con dos locas De remate Y voy a estar Escúchame En carnaval Voy a estar en Ancenusa En Buenos Aires, ¿o no? Sí En Ancenusa el martes Y el lunes En, ¿cómo se llama? En el castillo Y vamos Escúchame Una primicia Igual queda teclada Igual queda teclada Vamos a estar Sí Decime, ¿a dónde vas a estar? Teatro Vamos a estar en el teatro Picadilly Ocho semanas Únicas Ocho, dos semanas Empezamos El 29 Te quiero ver Por favor Sí, obviamente Igual que la de hace una cosa No quiero que te vayas Quédate con Pablo Tenemos muchísima información Porque quiero que escuches ahora Un video De Cecilio Piedo Y estamos analizando Porque le está llegando Mucha información A Marcela Tauro Así que preparate Estén todos atentos Ahí en su casa Poné la grabadora Poné la grabadora Porque se viene Primero quiero compartir Con vos y con todo el público En este día de lluvia En Buenos Aires El video de Cecilio Piedo Celebrando Quiero hacer un brindis Por todos esos sueños Que tarde o temprano Se cumplen Como mi ex marido Se está divorciando De la mujer Con la que me engañó Varios años Y ahora Supuestamente La engañada es ella Por alguien del elenco Tal cual me pasó a mí Piensan que el brindis Tuvo que ver con eso Porque le volvió Porque el karma Porque no sé qué A mí me importa Nada La vida De mi ex marido Y de su entorno Excepto Que tenga que ver con mi hijo Porque es el papá de mi hijo Todo lo demás No me interesa Yo hago foco en mí En lo que me gusta En lo que me da placer En lo que amo Como es viajar En la astrología Con la que trabajo Y nada más No se enrosquen No proyecten en mí Lo que ustedes están pensando En ustedes De su vida Yo les digo ¿Conoces a un hombre? Fijate cómo habla De la ex mujer Fijate cómo trata A la ex mujer O mamá de sus hijos Porque a la corta O a la larga Con vos va a ser igual Entonces ¿Qué te hace pensar Que si vos Fuiste clandestina De un hombre Que engañaba a su esposa Cuando es tu pareja O se casa con vos Con vos Va a ser diferente No Para eso Tenemos que conocernos ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué negocio? ¿Qué no negocio? ¿Qué no cedo? Es parte De la autoestima No Tremendo 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 Todo lo que está sucediendo Pero tenemos Un último momento Con Marcela Tauro Pensábamos Que habíamos Visto todo Hay más Ay no Habíamos enterado De todo Hay más Y fresco No Ustedes me van a decir Cecilia Minone Trabaja acá En Buenos Aires Sí Nito Artaza En Uruguay Bueno Se encontraron Ellos tienen un departamento En Mar del Plata Boulevard Marítimo Al 3.300 Zona de Varese Había problemas Con expensas Además de eso Los vecinos Empiezan a llamar A la policía Porque escuchan gritos Gritos Supuestamente No estaban los propietarios No estaba alquilado El departamento ¿Qué pasa? Piensan en un robo No Milone había llegado A ese departamento De todo entendido Que lo había comprado Ella Después de Drácula Y lo encuentra Lo habría encontrado Anito Con otra persona El portero Tuvo que Ayudar a la otra persona A salir del departamento Eso fue en enero No fue el año pasado ¿En enero de este año? Enero de este año Ahora Pregunté Exactamente Porque dije Hay una denuncia De los vecinos Porque imagínate En tu edificio Empiezan gritos Gritos ¿Quiénes son? Está vacío el departamento Llaman a la policía Bueno Y era El tema era No era que estaban vacíos Sino que Nito Habría estado con una chica Y llega Milone Y los gritos eran esos Y que el portero Tuvo que intervenir Para sacar a la ciudad Era el departamento De ella Que compró ella Y no era Belén Y pero él tenía No te sé decir eso No porque La producción Tiene un audio De una persona Que habla De una tercera discordia De una provincia Ah Hoy justamente Lo escuché Ah Entonces quizás Tendrá que ver Con esa situación Porque dicen No porque Le preguntaban Hablaban puntualmente De Belén Querían saber Si era Belén Claro No no por este episodio Sino lo que Todo lo que está sucediendo En general Dicen no Nito Nito no bueno Abrió como un paréntesis Y como que tiró A otra señorita Acá el tema Ya te digo La denuncia era Porque los vecinos Pensaban que Estaban robando Igual ya estaban separados Estaban separados Igual se hizo pasión en enero Pero en tu departamento Claro No bueno No 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 sé si es tu departamento Porque él tendría llave Claro Es el departamento Ahora Ella se enteró O algo pasó Porque ella llegó Y dice que los gritos Era porque ella lo pescó Con él Ese departamento convivieron ellos En una temporada Después obviamente lo compran Porque Cecilia gana dinero con Drácula Por lo que tengo entendido Es el departamento Que compra Cecilia Obviamente Estaban casados Sí, sí Es de los dos Corresponde De los dos Pero Acá lo que tenemos que decir Es que los dos Estaban haciendo temporada Ella temporada en Buenos Aires Sí El temporada en Punta del Este Pero tuvo Un momento para venir Y encontrarse Segundo D Es el departamento de ellos Para más datos Bueno ¿Entendés? Y es decir Por eso digo Que deben expensas Y encima Sí Por ahí Con todo el bolón Que tienen No se habrán Aburrido las expensas Pero al margen de eso Es lo que me llega Es el griterío Era tal Que todo el mundo Pensó que se trataba De un robo Entonces todos los vecinos Empezaron a llamar a la policía Y el portero Es el encargado Perdón El encargado Es el señor Que ayudó a A escapar A escapar A salir No sé No tengo mucho más datos O sea estamos hablando Que quizás Claro Porque Esto es como que la historia Se repite ¿No? Porque él Por ejemplo Ya estaba En su momento Él fomenta todo eso A él le gusta Pero por eso Él estaba con Cecilia Oviedo Casado Después hace lo de Cecilia Milone Pero supuestamente Habría otras Yo me acuerdo Que en ese momento Milone Creo que había contado Claro No solo Cecilia De haber salido con él Cuando él Estuvo con Cecilia Oviedo Y después lo que dice Pablo Laggio Que me gustaría sumarlo también Después cuando le dice Cecilia Milone A él Ahí va León Herbívoro Saludando a la chica Ella pensó Que él había cambiado Así es Te escuchamos Sí Flores No nos olvidemos Que él tuvo una temporada Aquí Sí nos olvidemos Que ellos estuvieron Una temporada Aquí en Villa Carlos Paz Y compartimos Muchos eventos ¿No? Y muchas veces Veíamos a Anito Y lo veía con Cecilia Y yo le hacía chiste Al respecto de eso ¿No? Que Y Cecilia le contaba Que Ella deja que él vaya Se haga Digamos El simpático Iba y charlaba Con las chicas Con la promotora De los distintos eventos De los lugares Y además bailarina Y ese total Ella es un León Herbívoro Confiaba Y así lo definía Confiaba en él Confiaba en él Confiaba en él Confiaba en él Si no, no podés vivir Con una persona así Confiaba en él Pero bueno Pero chicos Como estaban trabajando juntos También Por ahí No sé si la palabra Es tenerlo controlado Pero lo tenía cerca Sabía cuáles eran sus movimientos Era más difícil Cuando dejan de trabajar juntos Ahí es donde me parece Pero es verdad Lo que dice Flor Ahora están separados Supuestamente él Supuestamente en enero Podía hacer su vida Sí, pero a ella Le habrá parecido Una falta de respeto Que lleve una señorita A la casa de él No, pero estamos diciendo todo Pero nosotros no jugamos No contamos simplemente Somos un vínculo Yo creo que a partir de ahí También Aparte él Sostenía Que hablaba con ella Todos los días en enero Exacto Que la quería como reconquistar Entonces a lo mejor Bueno, yo creo que a partir de eso Quizás en ese episodio Vos sabés, Tauro Yo te digo algo Yo sé que Bueno, vos tenés un dato importante hoy Cuando termina Drácula En septiembre Cecilia está en Rosario Porque es en Rosario Donde termina Con Costa Esto fue septiembre del 2023 Septiembre del 2023 Septiembre del 2023 Septiembre del 2023 Ahí se habrían separado Ahí se separaron Porque Costa va a buscar A Cecilia Rosario Cecilia es la última función De Drácula en Rosario Claro, nosotros Que después de eso Vino Nito Calle Vos se lo preguntaste No se lo preguntamos Y ahí vuelve Ahí fue Dijo, está en casa Ahí vuelve A Buenos Aires Y no vuelve a Callao Al departamento matrimonial Sí No vuelve a Callao Se va a la casa de Costa Cecilia Se va a la casa de Costa Porque ahí la situación Era irremontable Después pasa que Cecilia Decide hacer temporada En Buenos Aires Porque no quiere hacer Mar del Plata Por miedo que Nito Haga temporada De Mar del Plata Porque Nito en ese momento Era el administrador De Teatro Carreras Claro Que ahora no lo tiene más Y como seguramente No hablaban No había vínculo Ella no sabía Donde iba a terminar Y tiene un departamento De Mar del Plata El que cuenta Tauro Igual mira Digo Ahora con toda esta información Mirá que astuto Nito Porque dijo Me voy lejos Flor Se fue a Uruguay Otro país No, otro país Dijo Claro Como diciendo Porque eso también es Digo es astuto Porque es una persona Que ha atravesado todo Dijo bueno Yo acá tomo distancia No terminó siendo astuto Siendo a Mar del Plata Bueno, obviamente La verdad Si estaba en Uruguay Podía haber No le importa nada También eso es faltar El respeto al otro También Es como no me importa nada Es como tóxico Y hago lo que me gusta Sí, por eso Hago lo que me gusta Porque realmente Llevar Si es así Como pasó Marcela siempre tiene Información de primera Así que seguramente pasó Ahora lo voy a volver a contar Porque si la gente Se va sumando El último momento Que acaba de contar Marcela Tauro De un capítulo De esta separación Que no sabíamos Que tiene que ver Con algo que sucedió Puntualmente En la ciudad de Mar del Plata Este verano Ahora en enero Hace nada Hace semanas Me ponen Hace una semana Tuvieron que llamar A la policía En el departamento Que tienen En Mar del Plata En Boulevard Marítimo Más o menos Me dicen Zona de Varese Porque había Mucho gritería Y los vecinos Nos asustamos todos Porque ellos No estaban supuestamente Con la inseguridad Que hay en Mar del Plata No del mismo edificio También de al lado Estoy hablando Y bueno Pensaron que era un robo Y bueno Al final No Era que estaba Nito Estaría con una señorita Y que habría llegado Cecilia Y el encargado Había ayudado A salir a la señorita Que estaba con Artaza Es una falta de respeto Pablito A ver ¿Enero de qué año? No Hace una semana No, que no No se olviden Se ríen Lo que nosotros Nosotros contamos El verano pasado Cuando se hablaba De la pelea Entre Nito Y Cecilia A raíz del departamento Que ellos después Dijeron que no Que habían tenido Una discusión Porque el lugar Que habían alquilado Le parecía A Cecilia Que Nito Había sido demasiado Rata Y que había alquilado Un lugar Que estaba todo roto ¿Te acordás que ella Decía que se ocupaba Todo ella? Arrancan los rumores De pelea Sí Me estaba acordando Recién de eso Que a mí Alguien aquí Claro Que a mí Alguien acá De Carlos Paz Muy amigo de la pareja Me habían dicho Que en ese momento Ya estaban separados Ellos habían elegido Un Si mi memoria Me acompaña Un departamento Por internet Viste Como que lo busques En septiembre Y bueno Y miraron Y me acuerdo Que Cecilia Se quejaba De que Le pedía En su momento Como que bueno Nito ocupate Tomate un fin de semana Y anda a verlo Porque una cosa Es ver las cosas Por internet Y después otra Cuando vos ya es tarde Y llevas tus cosas Y parece que el departamento Era un desastre Que le faltaban Un montón de cosas Que arreglar Que el balcón Era re peligroso No tenían lugar Para dejar el perro O sea Se armó ahí Un bolon Que esa fue como Una Del verano anterior ¿No? De este Del otro Lo que empezó A suceder también Es que a muchos Le empezó a llegar Información De muchas peleas fuertes De discusiones De gritos Eso empezó A trascender Ahora también Y delante de gente Sí Chicos Esos tenían Mucha discusión Delante de personas ¿Pero por qué razón? Por pavadas Porque estaba la casa Desordenada Y empezaban los gritos O sea no era infidelidad Todo No No todo infidelidad ¿Quién gritaban a los dos? Ella No, ella Él callado Él como un nene Que lo retan A veces Él bajaba la cabeza Gladys Se ríe Estoy acá Sí, no Porque te veo que hacer cara Me hiciste acordar Un día que yo voy a la casa No, no Un día fui a la casa de Nito Y Cecilia Re amable ¿Viste? ¿Qué querés tomar? ¿Qué querés tomar? Hacele un café Me trajo una cosa Que no era café No sé qué miércoles era Y entonces Cecilia Me dice ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo lo vas a hacer? ¿Entendrá? Y bueno Yo Viste que Nito es Todo Un personaje Nito es un personaje Se hace el tonto Pero es vivo Gladys Sí Aguérden porque me gustaría compartir Para mí sí Olvidate Se hace ¿Qué? Se hace el distraído No, se hace el que Se olvida todo El distraído Todo Pero él es así Siempre fue así Sí Yo no sé cómo Cecilia No se dio cuenta antes Claro Tal cual Bueno La fuimos a La fuimos a buscar Gladys Aguardame un segundito Y ahora vamos a continuar Porque claro Vos tenés una vida De espectáculo con ellos Con él sobre todo Trabajaste muchísimo Y lo conocés Porque lo estás escribiendo Lo describís muy bien A él Nito siempre se hace el distraído El que no llega Pero siempre está muy atento a todo Mira absolutamente todo Sabe quién está Olvidate Sí Sí, sí Tal cual Coincido con vos Vamos a mostrarte La primera parte, ¿no? Sí, sí ¿Es en dos? Ah, nota completa Nota completa De Cecilia Milone Que la fuimos a buscar ayer Al teatro Y nos decía lo siguiente Mira ¿Cómo estás vos? Muy bien Muy bien Muy Muy traspasada Es un espectáculo Que un poco Tiene que ver con Cómo llegó el tango En mi infancia En mi adolescencia Entonces Cada función Es muy conmovedor Lo que me pasa ¿Y las tablas Te salvan? Yo creo que en general El arte nos salva a todos Un día le escuché A Carolina Papalia Una frase Que se la quiero preguntar Exacta Porque ella es muy de la palabra Pero como que Nada malo puede pasar En un escenario Que estás en un lugar seguro Hiciste un posteo Que llamó mucho la atención Que decía Si te vuelven a herir Sin carar Una vez No te pueden hacer doler Nuevamente la misma herida Yo en realidad Voy a hacer muchos posteos Porque hay algo Que yo me di cuenta En este reencuentro Siento que simplemente Estoy ejerciendo quien soy ¿Puedes confirmar Que estás separada? Yo no voy a hablar Nunca más Sin poesía Si está Florencia ahí Que la miro a los ojos Y Florencia Te sacaste el maquillaje Frente a cámara Y contaste tu vida Bueno, ella abrió el alma Por eso, Flor Vos podés abrirla también Como hizo Florencia No, pero me entendés Que yo lo necesito Hacer por escrito Bien Que es un sacramento Conmigo misma Me cansé de ser superficial Me cansé Me aburrí De que mi mamá Mi mamá me dijera Sos demasiado sensible No tengo más ganas Que me digan eso Yo si quiero soy sensible Y si quiero Hablo con Honduras Y si no Todo me aburre Y me aburre Se vieron una foto De Artaza Con una chica Que se llama Belén Que también fue compañera tuya En otro espectáculo Y bueno La pregunta es ¿Qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Cuando escuchás? ¿O ves eso? Es que yo canto tango ¿Qué playa? ¿Qué maya? ¿Qué cosa? Tango Poesía Basta Bien Bien ¿Y qué tango Le dedicaríamos a este momento? No, a mí yo me dedico Todos los tangos a mí ¿Todos los tangos a mí? Todos los tangos a mí Bien Absolutamente todos Hoy estás sola ¿A vos te parece que yo estoy sola Con el amor que tengo en ese escenario? Basta de joder a la gente Con que tenés que tener sexo Si no te deprimís Yo no dije eso No, no, no Yo lo digo Yo lo digo Yo lo digo Bien Vos defendés tu alma Y estate con gente que te quiera Que en el trabajo En la familia La familia te estorba Te trata mal tu mamá Pues te vas de la vida de tu mamá Basta Se acabó ¿Te vas de todo lo que te molesta? No Lo que te duele O el momento que te lleguen la enfermedad y la muerte Vos te crees que no vas a estar muerto de soledad Nacemos solos y morimos Están solos todos Todos, sépanlos Sépanlo Estamos todos solos Así que sean felices Y hagan lo que les llene el corazón ¿Te gusta jugar al fútbol? Juega al fútbol A mí me gusta cantar y escribir Los quiero Flor, te quiero Pisiana hermosa Uf Wow Qué nota No está bien Se nota No, para mí Ella intenta canalizar Todo lo que le está sucediendo Totalmente Todo esto Todo esto Fuerte Intenso Yo siento Viendo la entrevista Ella lo ama desmedidamente Sin duda La verdad tiene un amor Y creo que Cuando vos amás de esta manera Y te suceden las cosas Que vos estás contando O las cosas que empiezan a trascender Es algo que Tanto doloroso Exactamente Tanto doloroso Tal cual Debe ser tanto que vos decís Porque no podés creer Sí No podés creer Y también hay una cosa Que yo la escuché A ella diciendo Que se hubiese focalizado Más en su carrera Sí Que en lo que pasó con él Porque a muchos les pasa Alguien que está 10 años Tras una pareja Y que lo banca Y que lo engaña Y de repente Se te pasaron 10 años Y vos dejaste un montón de cosas Claro Creo que el mensaje Es cuando te cae la ficha Sí Le cayó la ficha Dice ¿Cuánto vale un tipo? Y eso se lo digo A todas las mujeres No valen más de 15 minutos Correte si te hace daño Porque te quedás ahí Vaya se está armando también Yo la que la conozco a Cecilia Se nota que Se está autoconvenciendo De que Para levantarse Que estuvo bueno Que estuvo que dejarlo atrás Para levantarse Porque de verdad Ver una Cecilia Donde habla de la poesía Habla que ella tiene que poner frases Habla que Que la música Las canciones La están salvando Evidentemente Ella con toda esa poesía Que genera su cabeza Dice No, esto no es para mí Tengo que correrme de este lugar Que va a salir de ahí Con el amor Nosotros Viste cuando te pasa Que nos ha pasado a todas Que nuestras amigas Dejalo Que te ven de chavosa Que te ven llorar Que te ven destruida Y decir No, no, sí Te juro No, no lo veo nunca más Después Ay, volví Siempre Nos pasó o no nos pasó Que una no puede abrir los ojos Viste que te pasa Que vos no podés abrir los ojos Y vos sabés que eso Te está haciendo mal Perdón Bueno, eso es El basta de poder a la gente ¿A quién? ¿A quién se lo dedicó? ¿A él? Sí, sí Yo creo que es más para Anito Sí Sí, ¿no? Yo creo que sí Para Anito Para la familia también Pero igual Ayer la historia de Sabrina molestó La historia de Sabrina Artaza Bueno, pero también lo de Sabrina No habíamos escuchado Diciendo de los pisos sucios Claro ¿Quién vivió acá? Viste que Sabrina De los pisos sucios La verdad que A Milone yo sé que le molestó ¿Por qué? Porque conté antes Porque Milone no vive En ese departamento Igual Si hay alguien Eso lo podemos decir Pulca Si hay alguien Pulca Totalmente La señora Valerina No, Cecilia es Eso Eso ayer como que molestó Dice A ver, son guerra de dos bandos Donde me están tratando de ensuciar Con mucho respeto Lo pregunto Se los pregunto a ustedes ¿No está como un poquito Como desbordada en la nota? ¿Ella? ¿Cómo no vas a estar desbordada? No, no, no la está como juzgando No, estoy preguntando A ver Como la noto como No sé cómo explicarte Como Está mal Como muy nerviosa Como fuera de eje ¿Sabes lo que es un duelo? Cuando hay una traición No, no Hay una traición de una persona Que amaste Que vos confiaste Y ver que esto se desmorona Igual Y aparte el caso de ella Es una historia Perdón, Gaby Es un millón Que resulta Digo, ser amante Que alguien deje a la esposa Y se case con la que era Digamos Pero vos sabes No la estoy juzgando Estoy relatando No sé para ella Debe ser terrible Porque ella da una nota pública Y porque ella además dice Que va a seguir Posteando y canalizando Su dolor a través de Instagram Porque las películas No se cuentan Cómo sigue el cuento Del príncipe Azul No cuentas Se juntaron El príncipe y la princesa Y termina ahí No te dicen cómo sigue Yo no demonizaría A Anito Artaza Porque acá no hay Culpables e inocentes Ella sabía con quién estaba Y él es de esa manera Es como salir con Daniel Osvaldo Pobre que cae en la volteada Vos ya sabés con quién te metés También Ni no tienes tu historial ¿Sabes cuál es la ilusión Que lo querés cambiar? Viste que la ilusión De todas mujeres Es cambiar No, nadie cambia a nadie No, ya sé que no Pero no hay culpables Yo los veía por el barrio Porque vivimos ahí cerca Y los veía paseando el perro Una pareja, chicos, divino De la mano, enamoradísimos Los dos divinos Yo los veía, viste Entonces me parece Que no hay culpables Que cada uno hace lo que puede Pero uno cuando elige Pero no hay relaciones tóxicas Y los contratos también Hay relaciones tóxicas Pero la elegís, Marcela Obvio Pero él, a ver Yo creo que esta Cecilia Es un poco Lo que generó él Para mí es tóxico él A ver Eso no es bueno ni malo Lo que tiene que tratarse Porque evidentemente Si es verdad todo esto Que está saliendo a la luz Y mirá como está ella Ella está enojada Tratando de abrirse su camino Y salir Y hacer lo que puede Y a él se lo ve fantástico Y a él se lo ve Y aparte tiene una Cosa para mentir No, no Durmió en casa Estuvo No, nos hablamos Pero es lo que hace el tipo Porque los tipos en general No, hay mujeres también así Sí, obvio No podemos generalizar No, hay de todo Pero siento que a los hombres Les cuesta más Porque al hombre Le cuesta ser fiel Es que me parece que Hay muchas cosas Que deberíamos empezar A discutir Los seres humanos Que tienen que ver Con la monogamia primero Con los contratos Que cada uno tiene Con su pareja también Es eso Es decir Pero lo importante Me parece que acá Partamos de la honestidad En este caso Lo que siento Que le sucede a ella En este caso Tiene que ver con eso Con haberse sentido traicionada Con la falta de respeto Me gustaría volver a compartir Porque seguramente A vos que estás ahí en tu casa Te pasó lo mismo Que nos sucedió a nosotros Porque no está viendo La nota de Cecilia Milone Y la verdad que dice tantas cosas Y seguramente a vos Te habrá sucedido A quien no le pasó Que le hayan roto el corazón Entonces vamos a ver La nota de la entrevista Y vamos a volver a hablar Y hoy En exclusiva Va a hablar Acá en Intrusos Es la persona Que vos seguramente Querés escuchar La voz Que faltaba En esta historia Hoy en Intrusos Habla por primera vez Mira ¿Cómo estás vos? Muy bien Muy bien Muy Muy traspasada Es un espectáculo Que un poco Tiene que ver Con cómo llegó el tango En mi infancia En mi adolescencia Entonces cada función Es muy conmovedor Lo que me pasa ¿Las tablas te salvan? Yo creo que en general El arte nos salva a todos Un día le escuché A Carolina Papalia Una frase Que se la quiero preguntar exacta Porque ella es muy de la palabra Pero como que nada malo Puede pasar en un escenario Que estás en un lugar seguro Hiciste un posteo Que llamó mucho la atención Que decía Si te vuelven a herir Sin querer Una vez No te pueden hacer doler Nuevamente la misma herida Yo en realidad voy a hacer Muchos posteos Porque hay algo Que yo me di cuenta En este reencuentro Siento que simplemente Estoy ejerciendo quien soy ¿Puedes confirmar Que estás separada? Yo no voy a hablar Nunca más Sin poesía Si está Florencia ahí Que la miro a los ojos Y Florencia Te sacaste el maquillaje Frente a cámara Y contaste tu vida Bueno, ella abrió el alma Por eso, Flor Vos podés abrirla también Como hizo Florencia No, pero me entendés Que yo lo necesito hacer Por escrito Bien Que es un sacramento Conmigo misma Me cansé de ser superficial Me cansé Me aburrí de que mi mamá Mi mamá me dijera Sos demasiado sensible No tengo más ganas Que me digan eso Yo si quiero soy sensible Y si quiero Hablo con Honduras Y si no Todo me aburre Y me aburre Se vieron una foto de Artaza Con una chica Que se llama Belén Que también fue compañera tuya En otro espectáculo Y bueno, la pregunta es ¿Qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Cuando escuchás? ¿O ves eso? Es que yo canto tango Qué playa, qué malla, qué cosa Tango, poesía, basta Bien Bien ¿Y qué tango le dedicaríamos a este momento? No, a mí yo me dedico todos los tangos a mí ¿Todos los tangos a mí? Todos los tangos a mí Bien Absolutamente todos ¿Hoy estás sola? ¿A vos te parece que yo estoy sola con el amor que tengo en ese escenario? Basta de joder a la gente con que tenés que tener sexo Si no te deprimís Yo no dije eso No, 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 yo lo digo Yo lo digo Yo lo digo Bien Vos defendés tu alma Y estate con gente que te quiera En el trabajo En la familia La familia te estorba Te trata mal tu mamá Pues te vas de la vida de tu mamá Basta Se acabó ¿Te vas de todo lo que te molesta? No De lo que te duela O el momento que te llegue la enfermedad y la muerte Vos te crees que no vas a estar muerto de soledad Nacemos solos y morimos Están solos todos Todos, sépanlos Sépanlo Estamos todos solos Así que sean felices Y hagan lo que les llene el corazón ¿Te gusta jugar al fútbol? Juga al fútbol A mí me gusta cantar y escribir Los quiero, Flor, te quiero Pisiana hermosa Bueno Ahora sí tengo en comunicación A Cecilia Oviedo Hola Ceci, ¿cómo estás? Te saluda Florencia Hola Coqueta Aquí desde Las Vegas Sí Te veo, te veo ¿Estabas escuchando? Bueno Te habrás enterado de la noticia Sí, sí, me enteré Vos imaginate que yo estoy como en otra dimensión Vine a Las Vegas a ver el Super Bowl Que es el sueño de mi vida Soy fanática del fútbol americano Y era una asignatura pendiente hacía 11 años Así que estoy en una vibración muy alta Estoy muy feliz haciendo lo que amo Y por supuesto sí, me enteré Pero yo no tengo mucho para opinar al respecto Porque uno nunca sabe en el fondo Qué pasa en una relación Y me parece que opinar de la vida de otra persona Es no respetuoso No, pero no de la otra persona Yo de vos Porque la verdad que vos decías Una persona que hizo eso en la vida Obviamente Digo, yo analizando un poco El video que vos subiste a tu Instagram Si te lastimaron, obviamente Si habla mal de la mujer, de tus hijos De la madre de tus hijos Lo que pasa Y acá voy a hablar desde la psicología Yo soy una persona que trabaja mucho en sí misma Siempre fui Estuve a favor de hacer terapia De conocerte De superar las cosas con ayuda terapéutica La astrología también me ayudó un montón Porque me hizo entender qué patrones uno repite Y yo sostengo algo Si vos estás en pareja Y esto hablo en general Para todas las mujeres Si vos estás saliendo con un hombre casado Un hombre que está mintiendo a su mujer Un hombre que está trampeando Y no una vez Sino años ¿Qué te hace pensar Que después cuando vos te pones en pareja Con ese hombre Con vos va a ser diferente? Porque las personas no cambian O sea, nosotros podemos trabajar en mejorar Mejorar nuestro ser Pero hay una esencia que no se cambia Hay valores que no se cambian Yo siempre digo El que nace pirata muere pirata Entonces también me parece que tiene que ver Con una idealización que a veces hacemos las mujeres Y decimos No, no, yo lo voy a cambiar Conmigo va a cambiar Y no es así Yo creo que acá el centro Y lo importante Es trabajar en la autoestima En el amor propio Y a partir de ahí Tus elecciones van a ser diferentes ¿Y cuánto tiempo sentiste que sufriste Cecilia? Vos hasta darte cuenta de todo eso Primero Nosotros veníamos En un momento difícil Estando casados A ver chicos Yo estuve 18 años con Nito Estuvimos de novio Nos casamos Proyectamos una familia Y más o menos a los 10 años 11 años Empezamos a estar en crisis Pero tuvimos muchísimos años felices Tuve momentos hermosos Cuando nació nuestro hijo Cuando nuestro hijo era muy chiquito ¿Y las crisis eran porque vos sospechabas Que él estaba con otras mujeres? ¿Es así? No, no, no No, no Nuestra crisis empezó Cuando yo cumplo 30 años Yo lo conocí a los 21 años Era una nena Y un poco yo quería independizarme Dejar de trabajar con él Quería otras cosas Ya a los 30 años Me sentí una mujer Que a los 21, 22 no lo era Y ahí empezamos un poco con crisis Después tenía intuiciones Pero me las negaba Claro Y yo creí en él Yo creí en él Y después tuvimos una separación De casi dos años Que esto ya lo conté un montón Ya urre Y cuando nos reconciliamos A los Perdón A los seis meses Que estábamos reconciliados Estábamos en casa En familia Mi hijo era chiquito Y ahí Cecilia sale a contar Esta relación clandestina Que habían tenido varios años Claro Nada Y fue La verdad Sufrí mucho Vos te enteraste por la tele entonces No habías sospechado Lo de Milone Sí Sí A mí me mandaban mensajes anónimos Ah En el año 2005 Nunca Sí Me decía Sos un imbécil No te das cuenta Que está con ella Y yo le decía Ni tú Me decían No Te están diciendo boludeces No sé yo ¿Supiste quién era Cecilia? Y cuando ¿Supiste de esos mensajes Que te los mandaba? No ¿Sospechás? No Nunca supe No Chicos Pasaron 17 años No me interesa ¿Y qué ibas a contar? Lo que sí para mí Es importante es Cómo salí adelante Que sufrí un montón Yo creo que Cualquier pareja que se divorcia Cualquier familia que armaste Y que no resulta Es muy doloroso Y si a eso le agregás Una infidelidad Es más doloroso Y si a eso encima La infidelidad Te enterás por televisión Claro Yo estaba desbastada Sí Claro Fue desgarrador Chicos Sí Desgarrador O sea El alma En carne viva Mi hijo también estaba sufriendo Mi familia en Córdoba Me acuerdo con mi papá Que ahora ya no está Se vino Se fue de Córdoba a Buenos Aires Para estar conmigo Fue muy muy difícil Fue un escándalo Muy muy difícil Sí Y para mí creo que la clave es Hacer terapia Entender Que no querías ver Estando en el matrimonio Sí Eh Hablar con la gente que te nutre Y bueno Y fue Sí Me llevó mucho tiempo Me llevó más de un año Salir adelante Y cuando ella lo confiesa Él que te dijo Porque él te lo había negado Tantas veces Y vos se lo preguntabas ¿Qué te dijo? ¿Te pudo mirar a los ojos Y te pidió perdón Te pidió disculpas? No sé Sí, sí Se largó a llorar Sí Se largó a llorar Me dijo No te merecías esto Bueno, nada Pero ya está O sea Yo puedo hablar Yo durante mucho tiempo No hablé de esto Porque me causaba dolor A hablarlo Ahora si lo hablo Es porque Para mí es un episodio Es un episodio Importante de mi vida Eh De lo que yo rescato Es este presente Que yo tengo Claro El haber salido adelante El tener una buena relación Con Nito Porque es el papá De mi hijo O sea Cada tanto Le mandamos un mensaje Es que yo no tengo Nada que perdonar O sea Hace mucho que tenemos Un buen vínculo Hace poco estuvimos juntos En el egreso De nuestro hijo Que recibió su diploma Eh Y nada O sea Tenemos una buena relación ¿Con Cecilia alguna vez Te sentaste a hablar? Sí En su momento Cuando después Que Nito se casa Que mi hijo No quería saber nada Porque la detestaba Pero no por mí Sino por todo lo que se decía Y lo que había visto Y yo dije No, acá tengo que unir Tengo que sanar Yo le tengo que abrir El campo emocional A mi hijo Para que esté con la familia De su papá Si el padre Elige a Cecilia Como su esposa Yo quería que Leandro La respetara Porque habla de la educación Que yo le doy a mi hijo Como hombre Y así fue como se acercó Y yo le dije a Ceci Mirá Le digo Leo todavía no se quiere Acercar a ustedes No quiere ir a tu casa Y el día que Leo Fue a la casa Que pasaron varios meses Cecilia le mandó un mensaje Que Leo estaba ahí Y fue Mientras estuvo Con ella Nito Tuvieron un buen vínculo ¿Y qué te pasa cuando la escuchás? Yo me siento orgullosa Cecilia Le está pasando lo mismo Que te sucedió a vos Por eso digo Ceci Le está pasando lo mismo Está viviendo Hoy ella Porque hay una tercera En discordia Supuestamente que es una Belén Y ahora Aparecería otra A mí no me consta A mí no me consta Pero vuelvo a decir Lo que les dije hace un rato Si Si vos te casás con un hombre Del cual eras clandestina Varios años ¿Por qué pensás que después El resultado va a ser diferente? ¿Ella comía con ustedes? Eso es lo que yo creo ¿Ustedes tenían amistad? En cenas de elenco Sí No, amistad no Pero en cenas de elenco Ella trabajaba en el elenco Con Nito Y yo cenaba con ella O sea Ella se ha sentado muchas veces Al lado mía En las cenas Y yo desconocía Lo que pasaba Viste que la cornuda La cornuda siempre Es la última en entera ¿Y cómo era el vínculo? ¿Cómo era el vínculo En esas cenas? Cordial No, cordial No, no, no Cordial Cordial como con toda la gente Del elenco Yo siempre tuve una relación Cordial con la gente Del elenco De los elencos Te estoy escuchando Atentamente Y me parece maravilloso Como pudiste sanar Toda esa situación Y me quedé pensando Con lo que contaste De Leandro De tu hijo Porque también Debo En esas charlas Digo Me puse Me puse yo Que me puede pasar a mí Que tengo un hijo Más o menos De la edad De Leandro Cuando le pasó Me parece que era más chico Leandro ¿Leandro alguna vez Te dijo Papá Es infiel ¿Qué le pasa? ¿Por qué? No, jamás No, hay una cosa No, hay una cosa Que yo le dije a mi hijo No te metas En cuestiones De los adultos Lo que sucede Entre papá y yo Es un tema Entre papá y yo Punto Y eso quedó claro Siempre Está bien Ceci, una pregunta Te veo una mujer Muy generosa Por todo lo que decís ¿Qué consejo? Ay, hola ¿Cómo estás, hermosa? ¿Qué consejo le darías? A ti, mi que no nos vemos Es verdad Acabo de venir de Las Vegas Así que te estoy envidiando De ahí Justo estuve ahí Sé que sos generosa ¿Qué consejo le darías A Cecilia Para superar este momento? De mujer a mujer No, no No, no Yo no tengo por qué darle consejos Ni a ella Ni a nadie Porque además No me gusta dar consejos Yo lo que sí Quisiera decir A raíz de Imagínense que con toda esta situación Es tema de mis amigas Que me preguntan Que hablamos Y hay algo que sí Me gustaría decirle a las mujeres No romanticemos Estar en relaciones Que no nos nutren En nombre del amor Tal cual Y para eso hay que pararse En el amor propio Porque vos podés amar a una persona Pero si a esa persona Te falta el respeto Te ningunea Te desvaloriza O te engaña O lo que sea Ahí falta amor propio Uno con todo el amor del mundo Besito mi vida Pero me voy Porque más me quiero yo Eso es lo que yo siento hoy Sí, coincido No es fácil Para ponerlo en la heladera Pero no es fácil lograr Obvio Eso es para ponerlo en la heladera No es fácil lograrlo No es fácil lograrlo Hay que trabajar mucho En la autoestima En el amor propio No es fácil Hay gente que dice No, yo no creo en las terapias Mirá, si estás con un buen terapeuta Y hablas de lo que te pasa En algún momento Haces un clic Y te paras en otro lugar Eso es lo que me pasó a mí Claro Yo trabajo mucho en mí A mí la astrología También me ayudó un montón Porque entendí patrones El adentro, afuera Como a uno se le repiten cosas Y es trabajar en uno Esa es la clave Y de ahí De vos Va a partir todo lo demás ¿Qué edad tiene tu hijo Ceci ahora? 29 Un hombre Ah, claro Grande Claro Porque yo imagino Que debe ser fuerte también Para él Ver que todo lo que está Trascendiendo ahora Del padre No, no, ya no Él se ríe del padre No, tienen una relación hermosa Nito es un muy buen padre A veces conversamos Por algún tema de Leandro Algo que quiere Leandro Necesita Leandro Lo que sea O sea, tenemos un hermoso vínculo Como padres Con Nito Y además Porque nos queremos mucho Y más allá de todo Lo que haya pasado Hoy nos respetamos Como personas O sea, no tengo una amistad No es que hablo siempre Claro Pero sí Pero sí tenemos Este Seguramente Un buen vínculo La otra Vos lo sepas explicar esto Esto es lo que se ve de afuera Lo que vemos nosotros Siempre viendo A las mujeres Que han pasado Por la vida de Nito O en general De este patrón De hombres Porque él se lo ve Espléndido Y al resto sufriendo Él Vos lo conocés como nadie ¿Sufre En algún momento? Él está bárbaro Cuando yo estuve con él En la cena En la cena Sí, sí En la cena Después del egreso Del diploma Fuimos a cenar ¿Cuándo fue eso? Y yo lo veo bárbaro ¿En qué fecha fue? Ahora en diciembre Ahora en diciembre He pasado Se ha separado Claro Y cuando pasó el escándalo Y cuando pasó el escándalo nuestro Una de las cosas Que yo me quería morir Y lo hablaba en terapia Es porque él iba a hacer las notas Y estaba como si nada Quizás está desconectado Yo siempre le decía Me parece que vos estás desconectado De la realidad Sí ¿Y qué te decía él? Creo que vaya por ahí ¿No? Tal cual, sí ¿Qué te decía él Cecilia Cuando le decías eso? Porque No, no, no No me acuerdo No, no me acuerdo No, nada Ya son temas viejísimos Que ya hoy no los hablo ¿Y en diciembre Te contó él Que estabas separado? No, no, no No hablamos de eso Estábamos también Con el otro hijo Con Juan Manuel Estaba Leandro Entonces hablamos de otras cosas Que nada tenían que ver Con la vida personal ¿No te sorprendió Que Milone no estuviese En el egreso de tu hijo? No tenía por qué Bueno, pero digo A lo mejor tal vez Familia No, no, no No, no Yo no pregunté tampoco No, no, no De hecho Yo no pregunto O sea Miren, miren Para bien o para mal Para bien o para mal Me importa poco De la vida de los demás Claro O sea Me importa Me importa Me importa mi vida Me importa mucho Bueno, obviamente mi hijo La gente que está Alrededor mío Pero después Nunca fui chusma Me parece una pérdida de tiempo Flor me conoce ¿De cuándo, Flor? Desde el 97 Yo, Flor debuté en el teatro Sí Debuté con vos Ahí en el Tabariz Sí, tal cual Y vos viste que yo siempre fui así Siempre igual Tranquila, perfil bajo Siempre, siempre, siempre Tal cual Y siempre te mantuviste al margen Nunca quisiste cartonear con Nito Ni que te suba a las obras de teatro No, no Sí, lo ayudaste al principio No, no, no Que compartían el elenco Cuando Fabiola No Pero después te separaste Y aparte trabajaba Quisiste abrir tu camino sola Pero en la producción Siempre trabajé Sí, eso sí Me acuerdo De hecho, cuando vinimos a Las Vegas Que nos habíamos reconciliado Vimos muchas obras Muchos shows Y llevamos ideas Para el espectáculo Que él iba a hacer ese verano O sea, a mí siempre me gustó crear Soy muy creativa Soy vanguardista Y siempre colaboré en la producción Y en las ideas nuevas Que él iba llevando al teatro Pero bueno, es una etapa que disfruté Y que nada Que ya está en otra etapa de mi vida Claro Cuando la ves a Milone ¿Te da como una cosita de ¿El karma existe? Primero no, no la veo No, 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 no la veo Segundo Yo no soy de la idea Esto del karma Y te vuelve No me gusta No me gusta Lo ponen para todos No, no me gusta No, me parece que está trillado Está trillado, ok Sí creo En mujeres que Se enseguecen e idealizan Y que no ven una lógica Que no ven un patrón A ver, me caso con alguien Que le engañaba a la esposa Y yo era la tercera Ahora me caso con él ¿Qué voy a esperar? Es un tema psicológico Claro Es un patrón Y te da un poquito El pirata no cambia Te da un poquito Pero viste que hay algo Que me parece que Eso también es lo que provoca Más dolor Hoy escuchando la nota De Cecilia O viendo lo que está sucediendo Me parece que Lo que provoca más dolor Es eso Es haber creído Confiado Que una decir Si yo lo cambié Y después darte cuenta Chocarte contra esa patria Y decir no Sigue siendo el mismo Que yo conocí En aquel momento Y nada Me parece que esa Esa es la peor decepción Pero yo creo que Pero yo creo que Esas grandes decepciones Como también me pasó a mí Yo creo que son Grandes trampolines Para transformarte Total Porque eso te invita A volver a vos ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde yo me olvidé de mí? Claro ¿Dónde no me quise? ¿Por qué me quedé en un lugar? ¿Por qué me quedé en un lugar? ¿Dónde no me respetaban? ¿Dónde me inmunearon años? ¿Dónde me inmunearon años? Vale para todo Claro Te lo perdiste Te lo perdiste O sea Tal cual Es bueno Vos no valoraste esto Bueno, besito Damos vuelta a la página No tiene que ver con eso Tal cual Que no significa que no sufras Porque se sufre mucho No, obvio Pero es un tiempo Si vos trabajás en vos Vos no repetís esa situación Un año Ahora si vos te quedás en víctima Un año Y casi dos años Yo no podía hablar del tema Me querían hacer notas No podía hablar del tema Si la veía Cecilia Pues Cecilia constantemente hablaba De su amor con el casado No solamente el día que salió a hablar Sino durante dos, tres, cuatro años Ya seguía hablando, hablando, hablando Y yo cuando la veía Tenía que apagar el tele Porque me lastimaba Y había pasado dos años Bueno, hasta dijo Hasta contó una intimidad Que habló del miembro Digo todo en un momento Sí, ese es un gran sketch De Samantha Jones En Sex and the City Eso lo dijo Samantha Jones En Sex and the City O sea, se lo copió a Samantha No tengo mucho más para decir Sé que las separaciones son dolorosas Pero mi mensaje para las mujeres es Trabajen en el amor propio Y no se queden en lugares Donde no se sienten respetadas Y nutridas Porque eso a la larga termina mal Y vos después pudiste rehacer tu vida Cecilia O conocer otros hombres Y detectar Sí, por supuesto Pero no voy a hablar de mi vida privada No, ya sé Pero digo ¿Podiste darte cuenta? Pero además son los años La experiencia Los años Enseguida En dos segundos sacas la ficha Claro Es más fácil darte cuenta Ya lo veo ¿Para dónde viene este? Claro Enseguido el pateás Y ahí decís Bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy a tiempo? Qué bueno eso Pero bueno Es un camino Ahora yo estoy muy concentrada en mí Vine a cumplir un sueño Estoy feliz de estar acá en Las Vegas Soy fanática del fútbol americano Que me hizo mi hijo fan Sí Y nada Y es pensar en uno Y darse lo que uno necesita Cecilia ¿Hoy resignificás la frase I'm sorry for you, querida? Que tanta gente la usa Me salió del alma esa vez Por eso te pregunto Acá se chiste con eso I'm sorry for you, querida Ahora mi frase es El que nace pirata muere pirata Listo Ahí está Bravo Es así Terminamos Te agradezco Sí, te agradezco Es un hermoso broche de oro Para esta entrevista Te agradezco, Ceci Te mando un beso Enorme disfrutar de este sueño Gracias Un beso a todos los chicos Que creo que a Pampito No lo conozco personalmente Mejor no te perdés nada Te queremos Siempre me trataron Beso Siempre me trataron Con mucho respeto Y bueno Les mando un beso enorme Desde Las Vegas Y tenemos Ceci Tenemos que preparar mi carta Para que se acerque a mi cumpleaños Dale, dale La revolución solar Como todos los años Ah, espera Quiero pasar mi Instagram Decime por favor Ceci o bioastróloga Qué bien Tal cual Es la mejor de todas Yo se los digo Yo me lo hago todos los años Con ella Y la verdad Que es una guía Una guía Para mí No lo puedo hacer Yo no puedo empezar En mi cumpleaños Sin hacerme la carta Con Cecilia Oviedo Gracias Ceci Te quiero Bueno, gracias chicos Un beso enorme Un beso enorme La misma mujer que yo conocí Hace más de 25 años Hace 30 años en el teatro Ahora Y me gusta esta Cecilia Mejor Sí, mejor Mejor porque pudo Es interesante lo que dice Vamos a hablar de esta gran entrevista Porque habla de todo Es una masterclass Para las mujeres De cómo salir de tipos que son nocivos Y no van a cambiar De situaciones A mí me quedó esto La gente no cambia Hay que cambiarla Pero por otra Claro O sea ¿Sabés qué es lo que más Me impacta de toda esta historia? Y no es en contra de nadie Lo que voy a decir Pero digo Nito A Nito se lo ve espléndido Al hombre siempre se lo ve espléndido O a Nito en este caso Se lo ve espléndido Sí, a los hombres Yo no lo pondría En este caso con género No pondría al hombre Yo creo que hay hombres y mujeres Que no tienen empatía Por ciertas situaciones Por el dolor del otro En este caso ¿Viste que dicen que los asesinos seriales Hacen las cosas que hacen? Claro Creen que están bien lo que están haciendo Lo explican una cosa No tienen Hay algo que no sienten Ningún tipo de Claro Entonces me parece que acá Podría pasar lo mismo ¿No? Viendo el accionar Porque ella dice Lo acaba de decir Cecilia Oviedo Que atravesó por la misma situación Que está viviendo En este caso Ahora Cecilia Milón Y ella dice que en ese momento Cuando lo veía a él En las entrevistas Que ella estaba destruida Lo veía bien Sí Hablar Y ahora si hacemos una comparación ¿Cuántos años pasaron en esa situación? Estos pasaron en el 2007 17 años En el 2007 Un montón 17 años Vemos ahora Y lo vemos a Nito Vemos a Cecilia Milón Y lo ves a Nito Y Nito está fresco Él va por la vida Es que quiere acompañar Acompaña y se sube a ese tren Y se sube como puede El tema es que Hay personas que son negadoras chicos Claro Por supuesto Nito acá Ves una negación absoluta Yo recuerdo un episodio ¿Se acuerdan? En Tiziano En Mar del Plata Cecilia estaba con Carmen Hace una temporada Sorpresas Que entra Nito Y Cecilia se tira al piso Sí ¿Cómo se tira al piso? Porque no se podían ver No se podían saludar Porque en un momento Estuvieron muy en crisis Que fue un escándalo Ese verano Y Nito Campante como si nada Porque es la manera Hay gente que Pero no está mal Con Sheffel Con la profe Hay gente que ama de esa manera Pero no está mal Y que además niega la infidelidad Hay gente que tiene una relación Se pone con otra persona Postea Hace Le da igual Totalmente el otro sufre Yo creo que el sufrir Ella lo dijo en el posteo de ayer El amor no duele O sea Eso es La verdad que mucha gente Piensa que el amor duele No Pero entregar Pero entregar tu emocionalidad Tu estabilidad A una persona Por amor Yo me parece que Es muy difícil Porque el otro Vos no sabés lo que va a ser No sabés su dimensión mistérica Si se apuesta con 20 30 personas Pero Gaby Cauras Es lo que puede también Bueno Te puede afectar Pero yo creo que él tiene que estar bien Porque él va a estar mal Bueno La dejó de querer ¿Qué vas a hacer? No sé si la grita No sabemos No sé si la grita No sabemos Para mí quieran odas Debe querer a todas por igual No sé Yo lo que creo es que feo La falta de respeto Él se quiere él Él se quiere él Claro Solo él Está bien Pero Yo entiendo Si quisiera él Lo dijo Oviedo recién Oviedo fue clara Por eso Se lo quería preguntar a ellos Porque lo conocen más que nadie Hasta creo que más que Milone Disculpame Cecilia Milone Si estás viendo El programa Porque aparte también Tuvieron un hijo Que eso también Le da un plus ¿No? En desmedro De la relación De Milone Pero digo Crear una familia Que también la tuvo Cecilia Milone Y digo Criar un hijo Y todo Es otra cosa distinta Son relaciones distintas Lo que creo siempre Para mí En los vínculos Que es Que alguien te falte el respeto Me parece que por eso Una pareja Tiene que haber comunicación Y sentarnos Pero para vos En ese contrato En ese contrato Esa es Para vos no faltar el respeto Porque si se te pasa el amor ¿Qué vas a hacer? Yo pienso Si vos me preguntás a mí En mi vida Que no le importa a nadie Pero bueno Lo cuento Es Si vos vas a estar con alguien Lo que sea Venida Avísame Entonces haces tu vida Yo hago la mía O sea No me faltes el respeto Pero a veces no es tan prolijo Porque uno empieza por ahí A tener sexo con alguien Que te gusta Te calienta Y seguís amando al otro Pero con el otro No tenés piel No es tan simple la vida Igual me parece que Igual acá hay muchos Hay muchos condimentos Y muchas cosas Que hacen Que duela todo muchísimo más Que a una mujer Le duela mucho más Porque estamos hablando De diferencia de edad Sí Estamos hablando De lo físico Porque la verdad que No nos estamos hablando Pero digo Ay claramente Digo Eso está No se habla de los cuerpos Pero claramente es una chica Mucho más joven Con un cuerpazo Ah vos decís de Belén Claro Digo si En este caso Si es ya la señalada Porque hay una frase Que me quedó a mí dando vuelta Lo digo De la nota que dio Milone Y dijo lo siguiente Dijo Cuando dice Dijo Qué tanga Qué playa Qué malla Dijo cuando dice Fíjense lo que dice Porque ella lo dice Se detiene Y ella dice Como Qué malla Qué playa Yo hago tango Yo hago poesía Claro O sea Como diciendo Yo soy profunda No Soy más mujer Que todo eso Claro Con cuerpo Claro Exacto Soy más mujer Con cuerpo Tengo talento Tal cual Yo soy talento Lo dice de una manera Por eso yo digo Entonces me parece Que acá hay mucha Interpretado Por eso Yo me quedé pensando La escuchaba a Cecilia Tratando de analizar Porque la nota Esta entrevista Que le hizo Rafa A Cecilia Milone Es muy buena La quiero volver a ver Después Te iba a decir Porque quiero También Hay una parte Que habla del sexo Que quiero volver a escuchar Porque ella cuando dice Lo de la playa Y cuando dice Claro Hay muchas cosas Porque la verdad Cuando vos llegas A cierta edad También Y digo ¿Qué priorizás? Te ponen en ese lugar ¿Entendés? Es muy interesante Si tienen la nota Solpi Por favor Buscame la nota De Cecilia Milone Vamos a volver a pasar La entrevista Que le hicimos ayer A Cecilia En este contexto De esta separación Donde están sucediendo Donde hay personas lastimadas Donde claramente Hay muchísimo dolor Y sufrimiento Pero el amor No duele Dice Cecilia Mirá ¿Están? ¿La están buscando? ¿Cómo estás vos? Muy bien Muy bien Muy Muy traspasada Es un espectáculo Que un poco Tiene que ver Con cómo llegó el tango En mi infancia En mi adolescencia Entonces Cada función Es muy conmovedor Lo que me pasa ¿Las tablas te salvan? Yo creo que en general El arte nos salva a todos Un día le escuché A Carolina Papalia Una frase Que se la quiero preguntar Exacta Porque ella es muy de la palabra Pero como que Nada malo puede pasar En un escenario Que estás en un lugar seguro Hiciste un posteo Que llamó mucho la atención Que decía Si te vuelven a herir Sin querer Una vez No te pueden hacer doler Nuevamente la misma herida Yo en realidad Voy a hacer muchos posteos Porque hay algo Que yo me di cuenta En este reencuentro Siento que simplemente Estoy ejerciendo Quien soy ¿Puedes confirmar Que estás separada? Yo no voy a hablar Nunca más Sin poesía Si está Florencia ahí Que la miro a los ojos Y Florencia Te sacaste el maquillaje Frente a cámara Y contaste Tu vida Bueno ella abrió el alma Por eso Flor Vos podés abrirla también Como hizo Florencia Pero me entendés Que yo lo necesito Hacer por escrito Bien Que es un sacramento Conmigo misma Me cansé de ser superficial Me cansé Me aburrí De que mi mamá Mi mamá me dijera Sos demasiado sensible No tengo más ganas Que me digan eso Yo si quiero soy sensible Y si quiero Hablo con Honduras Y si no Todo me aburre Y me aburre Se vieron una foto De Artaza Con una chica Que se llama Belén Que también fue compañera tuya En otro espectáculo Y bueno La pregunta es ¿Qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Cuando escuchás? ¿O ves eso? Es que yo canto tango Qué playa Qué maya Qué cosa Tango Poesía Basta Bien Bien ¿Y qué tango Le dedicaríamos a este momento? No a nadie No a mí yo me dedico Todos los tangos a mí Todos los tangos a mí Todos los tangos a mí Bien Absolutamente todos ¿Oye, estás sola? ¿A vos te parece Que yo estoy sola Con el amor Que tengo en ese escenario? Basta de joder a la gente Con que tenés que tener sexo Si no te deprimís Yo no dije eso No, no, no Yo lo digo Yo lo digo Yo lo digo Bien Vos defendés tu alma Y estate con gente Que te quiera En el trabajo En la familia La familia te estorba Te trata mal tu mamá Pues te vas de la vida de tu mamá Basta Se acabó ¿Te vas de todo lo que te molesta? No Lo que te duele Al momento que te llegue La enfermedad y la muerte Vos te crees que no vas a estar muerto de soledad Nacemos solos y morimos Están solos todos Todos, sépanlos Sépanlo Estamos todos solos Así que sean felices Y hagan lo que les llene el corazón ¿Te gusta jugar al fútbol? Juega al fútbol A mí me gusta cantar y escribir Los quiero Flor, te quiero Pisiana hermosa Un notón La verdad que un notón Porque dice Muy bien Rafa Dice tantas cosas Cuando ella dice Tienen que tener Cuando te dicen Tenés que tener sexo Viste que pone Pone el sexo En un lugar Como No es así O sea ¿Quién es el que tiene acá? El que está Él Entonces hay muchas cosas Para analizar La verdad que es una nota Muy interesante Que nos dio Cecilia Milona Ayer una mujer Que de verdad Se nota mal Y me parece que Sí, lo que me parece lindo Mandarle es un beso grande A Cecilia Si nos está viendo Y que va a salir adelante Obvio Porque ella es arte Obvio Porque ella es tango Poesía Ella es lo que dice A todos nos pasó esto Y cuando estuvimos en ese lugar Lo único que quiere uno Es partir de este mundo A veces Y hay vida después de esto Entonces que esté tranquila Que esté bien Que ponga Está bueno Que ponga todo En el arte Y en actuar Porque va a salir De esto Bueno, ¿sabes lo que pasa? Hay algo Que yo me quedé pensando En Oviedo Y comparo con Milone Porque conozco La relación Nito-Milone Es que Nito de alguna manera Capitalizó a sus mujeres Oviedo decía recién Yo lo ayudaba Viajaba a Las Vegas Lo ayudaba Le daba ideas En las revistas Flor, vos recordás Que eran las más exitosas Con Ceruti Bueno, Milone Reinventó a Artaza De alguna manera también Por Artaza en un momento Cuando esas revistas Dejaron de ser éxito Moria, Cheruti, Artaza Y viene Milone a su vida Empieza la era del musical Y ya lo trae No, y lo trae Lo lleva Claro, la jaula La jaula de las locas Querían comprar Víctor Victoria Cecilia lo dirige Hacen una dupla artística Pero vos dijiste perdónate De alguna manera ¿Él las capitalizó Que les hizo un favor Con lo que les hizo? No, al contrario Las mujeres le hacen un favor a Nito Ah, ok Pero yo creo que todos dan Todos dan en una relación Claro Y ahí no hay culpa Porque si vos querés quedarte en tu casa Haciendo crochet Te quedás Y si no ayudás a alguien A que haga una obra linda Me parece que hay un ida y vuelta Y sabés que Gaby Te cuento algo Y esto no sé si hago mal en contarlo Pero lo voy a contar igual Y no es defendiendo a Cecilia Hay gente que hace doler Perdón Quiero contar algo Que me parece importante Yo sé que Cecilia cometió un error Lo sé Y no es que justifico la infidelidad Y sí La infidelidad con Oviedo Oviedo acá tiene toda la razón Con lo que cuenta Pero Cecilia ayudó mucho A los hijos Varones sobre todo De Nito Para que tengan mejor relación Con el padre Lo sé por Juan Manuel Y lo sé de Leandro Ella lo dio todo Porque en un momento Está bien Pero es lo que haces Cuando estás con una persona Que querés Con Sabina no Porque Sabina siempre fue muy cercana a Nito Pero hasta a Leandro Le dieron laburo Y no es que le dieron laburo Porque se lo merecía Porque lo que hacía en el trato Lo hacía muy bien Era productor A Juan Manuel como actor Cecilia lo que diría Era unir O Emilone Unir la familia Pero bueno En un momento Igual me parece que no hay culpables Que la vida es así Igual yo siento A todos nos dejaron Hemos dejado Hemos Nos hemos portado mal Con gente que no debíamos Creo que no hay culpables Lo importante es que Ceci se cure Y salga adelante Porque cada uno Yo creo que esta nota Fue mucho mensaje para Nito Todos 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 Lo del sexo Lo de la playa Bueno y para la madre Porque dijo Mi mamá me decía Que era muy sensible Me cansé que mi mamá Me dijera que era muy sensible La mamá murió Sí La mamá murió Y Nito Me acuerdo porque Ella tuvo una experiencia Mística cuando murió la madre ¿Ah sí? Sí Y ella da la sensación Como que está como liberada Ahora en un punto Yo ahí pensé que la había cambiado Ella hacía Ella hacía un espectáculo Mientras estaban hablando Me acordaba Y sobre todo después de verla En el Maipo En el Maipo Cabaret Sí Un espectáculo muy lindo Que hablaba de los hombres Y definía Hablaba me acuerdo De Don Juan Tenor Y era muy interesante La definición que hacía De cada hombre ¿No? Era un muy lindo espectáculo Lo que hacía ella Me acuerdo que hasta Mirta Fue a verla ahí Porque siempre la va a ver Porque la ama Y a veces viste que Una puede saber mucho teórico Pero después cuando te sucede ¿Cuándo te toca? Valiente y sentimental Valiente y sentimental No me lo quería correr Ese era el hermoso Que ella estaba con un vestido De bata de cola Hermoso Y a veces te sucede Pero se te queman los libros Cuando te deja alguien Se acabó todo Acá me escribe alguien Muy importante Que los conoce a los dos No voy a dar nombre Y me pone La herida narcisista es tremenda Porque es eso Es que te hieran el ego Dura mucho Y duele mucho Nadie repara Ni te prepara Para eso No es horrible Igual también hay Y también hay un quiebre en ella Con Drácula Con la vuelta de Drácula Con todo lo que le sucedió Y con esta separación Yo creo que a partir de hoy También es un nuevo nacimiento Para ella Vamos a seguir hablando de esto Porque tenemos Hablando de Drácula A Pepe Sibrián Que la conoce como nadie Su padre Su padre del espectáculo Pero te digo a vos una cosa Sabías que Farmacolor Tiene tres alternativas De pintura larga duración Si elegí la que vos Necesitas para tu pelo Y como siempre La encontrás exclusivamente En farmacias Farmacolor tradicional Formulada especialmente Para cabellos resecos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda Farmacolor ¿Cómo sigue la temperatura En la ciudad de Buenos Aires? ¿Sigue la lluvia? Sigue la lluvia 24-8 Bajó notablemente Por suerte Claro Menos malo Y vamos a tener una noche En Pasolpi Te lo digo así Hoy vamos a comer Vacío al horno Con papa Hoy vamos a prender el horno Te voy a decir algo Muy importante Sabía que ahora Podés dirigir todo Por el chat Si Obviamente Porque Banco Macro Lanzó Banco Chat Si Es el primer banco Que te permite hacer Todas tus operaciones Por Whatsapp Mirá Ahora con Macro Dirigís todo por chat Hacés tus operaciones Y consultas De manera más fácil Rápida y segura Macro El primer banco Que te permite operar Desde tu Whatsapp Con Macro Tenés Banco Chat Pensá en grande Pensá en más Pensá en macro.com.ar Ahora si Vamos con el Pimpón De Pampito Ayer Flor Cuando vino Soledad Silveira Al programa La verdad que Abrió como una puerta De esta comparación Entre los gran hermanos De antes Y el gran hermano De ahora Esta cosa De que los pibes Cambiaron De que hoy Por ahí priorizan El juego Sobre la educación Lo fuimos a buscar A Gastón Trezeguet Porque él fue De la primera partida Del primer gran hermano Para que opine un poco De cómo ve Esta nueva versión Esta nueva edición De gran hermano Y nos decía esto Gastón ¿Cómo estás viendo la casa? Me encanta Cómo está la casa Y lo que se va a poner Porque encima Hay repechaje Entra gente No solo De la que ya salió Sino entra gente nueva Que nadie conoce ¿Cómo estás viendo a Furia? ¿Cómo que tiene un rol Más protagónico? ¿La ves como más afianzada? A mí Furia Me gusta La verdad que Banco El juego Me parece riquísima Como participante Que se come la casa Que es la protagonista Espero que no Que no se pase Y que no Y que pueda sostener Este nivel Porque está tan arriba Que mi miedo Es que no pueda Que no llegue Hasta la final ¿No? Recordemos que En ediciones anteriores Ha habido participantes Gente que estuvo ahí arriba Y de repente Dice un comentario Cualquier cosa Pulgar para abajo Y la gente Los deja Los deja de bancar Así que ese es mi miedo Con Furia ¿Cómo ves los otros participantes? Manzana El chino Emanuel Que hubo una pelea También ayer con Furia Emanuel lo veo Que terminó Muy sacado Muy sacado Y no solo eso Sino que contradictorio Porque terminó haciendo Lo mismo que él Le critica a Furia Recordemos que En la gala Viste que se agarraron Ellos dos Tanto Furia Contra Emanuel Y Emanuel Le empezó a gritar Porque no le gustaba Que grite Y él terminó Gritando más fuerte Desde ese día Hasta ahora O por los puchos O por esto O por lo otro Termina Más sacado Que Furia Es que se van subiendo A esa violencia ¿No? Si Si, si Si En lugar de bajar Es lo que decíamos El otro día Si Estuve Es peor Es espantoso Espantoso Y Furia Me parece un horror ¿Te gusta? No, decadente Total En terror Mira a desbaratar Todo lo que dice Lo que hace El nivel de violencia Me parece espantoso Está bien Es un programa Da rating Bienvenido Sirve a la televisión Más gente Mira Pero a mí me parece espantoso Y esa mujer Me parece espantosa Igual todo No solo Furia No, pero Furia está Perdón Yo entiendo Que es un personaje Muy polémico Pero lo que dice Manu Polémico no Digo, por lo que hace Lo polémico Polémico por lo que hace Lo que genera Son personas Sí, bueno Son personas que actúen Y tienen que hacerse cargo El día que salgan De lo que son Pero nadie le dice nada A Gabi A ver, no hay una producción No hay un confesionario No hay un psicólogo Le dicen fren un poco Al contrario No, pero porque siempre más Porque siempre te dicen Que muestran eso Que cada uno muestra su personalidad Pero es algo que de verdad Es deplorable Igual Flor la ves Las 24 horas Es exactamente lo mismo Pero es lo que está diciendo Gabi Por eso, digo Es una manera también Y ellos la avalan Hay alguien que lo avala Porque vos podés frenar ¿Cómo dijo Solita ayer? Ayer Solita Dice el edutado Ahora Furia putea del moro Nadie dice nada Solamente Santiago le pone el freno Cuando termina la gala Sí, eso no está bueno Digo, sigue, sigue, sigue La por más Lo que hace a los participantes Es parte del respeto al conductor Al conductor y a los participantes Además a mí me da risa Porque todo lo que entra Dice yo entro Para que me conozcan más Eso es lo que querés Que vean de vos Es lamentable En la mayoría Y en furia Peor que todo Es lamentable A mí me parece discrepo con vos En este punto A mí me parece Muy auténtica Me parece que es la más auténtica Auténtica De todos ¿A vos te pareces Una persona agresiva Que dice todo lo que hace? Bueno, ella es eso Qué lamentable Bueno, qué lindo verla Yo creo que diría no verla No dije ni qué lindo Ni qué feo Lo que digo es que no No está siendo un personaje Que me parece que es ella Pero Karina Ser auténtico Es algo bueno Pero es un reality, Gabi Sí, ya sé Pero por eso Lo que están mostrando Ser mal educado Ser sacado No, no, no No digo que esté bien Lo que pasa es que estamos En una era De que la gente se cree que No, yo soy sincero Y te digo todo en la cara No, por favor Eso es ser mal educado No sincero ¿Me entendés? ¿Viste que está como Esta nueva cosa Que dice No, no, no Yo soy sincero Yo lo que creo Todo se le da contenido A la cara No, eso es ser mal educado No sincero A mí me parece que Yo la analizo Como televidente Se quedan sin furia Y se quedan sin un montón De rating Claro, ella es contenido Para un reality Hoy furia Ahí está El programa Me parece que hubo un momento Donde estaba muy aburrido Y la única que empezó a generar Desde el minuto uno Es furia Porque vio todo lo gran hermano Porque sabe el juego Pero por eso todos se suben A esa violencia Claro, pero estaban dormidos A la furioneta Y me parece que la producción Y del Moro también en un momento Intentaron empezar a Hizo un programa de televisión Y es válido No estoy juzgando Estoy relatando Pero también me parece que Otro día fue fuerte Y fue violento Lo de Manuel Con dicha también Muy Bueno, fue horrible Por eso también Pero los fogonearon Para que se pongan así No, pero no se puede dialogar Chicos, me parece que Es un reflejo De lo que estamos viviendo En la sociedad No es la misma casa Del año pasado Porque la sociedad No es la misma del año pasado No, y la de 20 años atrás tampoco Vos vas por la calle Es la gente No sé Te tocan bocina Y le contestás Y bajan del auto Y eso lo ves todos los días Que antes no se había tanto Están al borde Del tortazo Allá adentro Al borde del tortazo Y tienen miedo De que Furia le pegue a alguien Bueno Porque ella dijo Que el día que salga Lo va a cagar A trompadas de Manuel Así Igual la provocan también Entró Romina Urig Romina está de alguna manera Arrinconando a Furia Para sacar lo peor de Furia Porque a ver ¿Qué le dice? Entró como contrafigura de Furia No, no Lo que pasa es que Lo que hizo Romina Fue empezar de alguna manera En muchas charlas A exponer la Furia Y está contando lo que pasa En un momento En un momento No sé Emanuel le dice No sé a quién votar Y Romina En una charla Que estaba teniendo En la madrugada Romina lo mira Y le dice Como Dale Ah, no sé No la podés votar Porque como esta semana Furia fue la líder Eso una cosa En otro momento Dicen A Y quedan afuera Y quedan afuera Y después la última Estaban todos en el living Charlando Y Romina le siembra Como la cosa No sé La intriga a todos O la mugre a todos Y les dice ¿Por qué Furia está sola? ¿Siempre está sola? Está fumando afuera ¿Está fumando afuera Sola? Siempre Siempre Como todo el tiempo Como tirándole Dardito Para que se despierten Como para exonerla Vamos a continuar Pero es interesante El punto de Gaby Ahora nos vamos A Villa Carlos Paz Con Pablo Lallu Que estuvo con Flavio Mendoza Así es Ya vimos un adelanto Parte digamos De lo que fue Esta nota que hicimos Con Flavio Que se vino a Villa Carlos Paz A cenar con sus amigos Y aprovechamos para charlar Y tiene previsto Para la semana que viene Festejar los 150.000 espectadores Así que prometió Hacer algo al respecto Los números realmente Increíbles Pero hablamos con Flavio La semana que viene Festejan los 150.000 espectadores Merecidísimo Porque es un espectáculo Maravilloso El que hacen La verdad Me alegra Me alegra que sea Porque tiene unos costos Y se le abrió Digamos Claro Exacto Se le abrió La posibilidad De quedarse todo el año También en Córdoba Y no descarto El hecho De que el año que viene Haga Ciudad de Córdoba Y Carlos Paz también Ah Ojo Bueno Me encanta Muy bueno Se viene una dupla Se viene Dale Dejan entrar En Carlos Paz Cuando ¿Quién no me va a dejar Entrar a mí En Carlos Paz Fui la reina El rey El príncipe Y siguió siendo El suceso Feliz por lo del circo Sé que festejar La semana que viene Los 130.000 espectadores 150.000 espectadores No, la verdad Que increíble No, no No pensé esto De verdad Fuera de joda Si bien pensé Que me iba a ir bien Nunca pensé Que me iba a ir tan bien Como no fue En un momento También muy difícil Para todos Y la verdad Que sí Imagínate Yo hago funciones De martes a domingo Todos los días Dos funciones Doble función Y la verdad Que poder hacerlas Viste Eso es buenísimo Hoy termino A nivel nacional Primero El oficial gordillo Que tiene cinco funciones Es el exitazo El oficial gordillo Porque eso realmente Que tenés dos días de funciones Tres días Tres días de funciones Un día Según una sola Bueno Entonces te das cuenta Que los números Lamentablemente No son buenos Para lo que es el teatro Yo siento que estoy Como en la época De los primeros Dos años de extravaganza Que era como que decían No, Flavio no corre Viste Como que no cuenta En la lista Era como el primero Y el segundo Era muy lejos Pero nadie está diciendo La verdad Que no es lo que fue Carlos Paz Este año No es No es A nivel taquilla Porque antes Te acordás que presentábamos Los números Ahora ni siquiera Presentan los números Porque si vos ves La cantidad de gente Que te va a los teatros Y si vos me decís Un espectáculo Suceso Que haga cuatro funciones No lo entiendo Para los tiempos que corren Pero no es un suceso Eso Che que vas a intentar O ver Cómo se puede hacer Para que esa normativa De que no haya circo En Carlos Paz Se la baje Lo que pasa Que creo Que es como todo Cuando hay una La política De por medio Y que es corrupta Es difícil pelear Porque no por mí Es por cualquiera Viste Me parece que Carlos Paz Merece eso también Y que la gente De Carlos Paz También lo diga No, nosotros Queremos un lugar libre Festejo de los 150 mil Imagino que el horario De intruso Este Y si Vamos a tratar De que sea en horario Más Este Estoy averiguando A ver si llega Una avioneta O en paracaídas No sé No Este Nada Disfrutar Disfrutar De que de verdad Y lo bueno Es que todos Trabajemos Viste Me parece que es lo mejor Qué bravo Y se va a llegar En avionetas Como paro Flor Peña Los miras Pero igual 150 es un montón Chicos Un montón En esta época La verdad Qué bien Sí Merecido Vos sabés los números Sí, sí 150 es Claro Un éxito arrollador Tremendo Bueno, creo nacional Debe ser como Sí, sí, seguramente Porque ellos no figuran En Adept Pero bueno Vamos Las shoes Decime ¿Quiere hacer? No, a ver Se lo ve Se lo ve Muy contento Porque aparte Se le abrió La posibilidad De muchas cosas Con el circo De quedarse en Córdoba Todo el año De trabajar Con la municipalidad De Córdoba También algunos proyectos Para ayudar a la gente A los chicos También que Quieren tener un oficio Y empezar a incursionar En el tema del circo La verdad que está Muy contento y feliz Me encanta Me encanta Pablito Y contame Cómo se viene preparando La villa ahora Para la temporada Para lo que va a suceder Ahora con el feriado Y ahora Todo va a trabajar Nadie tiene franco Hasta el día miércoles Van a aprovechar Algunos anunciaron Doble función Para los fines de semana Especialmente también Incluyendo el lunes El martes Ya aflojan Ya con una Y la gran duda Es después ¿Qué va a pasar? Después de este carnaval Digamos con la temporada Si se mantendrá Muchos creen Que va a ser más temporada De fin de semana Porque obviamente Empiezan las clases Y todos esos preparativos Pero por ahora Los números Mira Si vos comparás Los números del teatro Con respecto a lo que ha sido Alojamiento O gastronomía Está por arriba Está por debajo De otros años Pero está por arriba De esas actividades Claro O sea que el teatro Entre todos Ha salvado un poquito Los trapos Pero no son los números De otros años Ni hablar Bueno me encanta Hoy está primero El oficial gordillo A nivel nacional Claro Y eso que tiene Tres funciones semanales Exacto Son cinco funciones total En un teatro de mil cien No deben llegar A las cinco mil A entradas Y vos acordate Que en otras épocas Una obra Hacía ocho mil Nueve mil Por semana Tal cual Lo que hacíamos nosotras ¿Te acordás? De esa época Divino Pero bueno Pablito Muchísimas gracias Quedate ahí Mañana Nos vemos Que se acerca carnaval Y seguramente Vas a salir cordobés Ya lo sé Apretemos el pomo Me gusta Gracias Pablito Hasta mañana Te voy a decir una cosa Que eres máxima eficacia Para eliminar Piojos y liendres Andalo seguro Siempre Zona Libre Te presenta Zona Libre Kit Instantáneo Los dos productos Más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos y liendres Ya los conocés El rojo Los eliminás En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además No daña el pelo Como siempre Encontrás Zona Libre En todas las farmacias De Uruguay Disfruta el carnaval con día Hasta el miércoles 14 Cerveza nata marca seleccionada Por 473 mililitros A 890 pesos Y cerveza marca seleccionada Por 355 mililitros A 990 pesos Y también cerveza lager día Por 473 mililitros A 450 pesos Con día Llegás El programa de la tarde Que tiene de todo Actualidad Sonrisas Información Debate Sonrisas Opinión Sonrisas Informes Y por supuesto También sonrisas Vuelve Mariana Vuelve TDM El diario de Mariana Nueva temporada Desde el 14 de febrero A las 15.30 Solo en América Tostadas con queso Clásico de mañana Dale penado Apura la mamá Los pibes se quejan Si ya no hay más tostada Las pibas activan Si el queso se acabó Pasamos más queso Lo pide la tostada Pasamos Queso La Serenísima Clásico Un clásico de tus mañanas Nuevo pote de 195 gramos Rinde una semana De desayunos No sabés Lo que sufrió este hombre Con las hemorroides Yo sufría con él Te juro Es que te modifica la vida Yo esperaba Que ella salga de casa Para ir al baño Era toda una ceremonia dolorosa La cama directamente Me acostaba boca abajo Se afectaba hasta la intimidad Hasta que un día Fui a la farmacia Y le compré contractil Su efecto fleboconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Ya desde la primera vez Que lo tomé Volvió todo a su lugar Y este mes Contractil Extra Pack A un precio extra conveniente Todo el tiempo nos dicen Cómo tenemos que hacer las cosas Mirá que primero va el agua Pero no venimos preparados Para cumplirlas Nos dicen Ay, disfruta más De la naturaleza Cortá Y disfrútala tu manera Anotate en cerámica Y desconectá Si cortás Y conectás con otros Cuando cortás Lo que te hace bien Depende de vos No venimos preparados Preparemos lo que nos hace bien Clyde Campeón del mundo 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 No lo puedo creer Si campeona del mundo Se entera que campeón del mundo Vino con campeona del mundo Campeón del mundo Elegí el precio En kilmes.com.ar Conectate con personal prepago Y seguís llenando tu celu de michis Recargá 1500 pesos Y disfrutá por 30 días 2 gigas para navegar Whatsapp gratis Llamadas ilimitadas Noches libres Y el crédito que recargues Es tuyo Conseguí tu chip personal prepago Personal Conexión con prepago Conexión total Llegó el nuevo deo íntimo de vagina Como tu desodorante para las axilas Pero ahora para la zona vulvar Una frescura increíble Que dura todo el día Respeta el pH Es hipoalergénico Y lo llevas a donde quieras Nuevo deo íntimo de vagina Lo vas a amar Soy Sophie Jujuy Y alguna vez tuve una infección vaginal Como vos Y como vos Sentí picazón Ardor Le consulté a mi ginecóloga Y me recomendó Lomecan Lomecan ve un día óvulo Te lo pones antes de dormir Y listo Actúa de la noche a la mañana Aliviando el ardor La picazón Y cambios en el flujo Y vos ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día Para las chicas que van de frente ¿Ya probaste los nuevos bebibles De la Serenísima Libre de sellos? Con menos azúcares Y el sabor de siempre Son muy ricos Nutritivos Y fáciles de tomar Porque están hechos Con nuestra mejor leche fresca Reducida en lactosa Disfrutalos cuando Y donde quieras En dos semanas Tensa, tonifica Y rellena arrugas Nuevo Serum Cicatricure Facial No es uno más Es el primer Serum Cicatricure De triple acción Su innovadora fórmula De diferentes pesos moleculares Llega a distintos niveles Del epidermis Reduce arrugas En dos semanas El futuro antiarrugas Ya llegó Nuevo Serum Cicatricure Soluciones más profundas Acidez desesperante Un laberinto sin salida Que no te permite disfrutar Pero hoy Puede ser tu día de suerte Perdón ¿Por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas Un Aciatop cada mañana Eso te garantiza Cero acidez por 24 horas ¿Así de simple? Sí Son 2.000 pesos Que disfrutes De tu bienestar Recuperá tu vida Con Aciatop No, chicas Estoy en complicación Ardor Estoy muy molesta Hay algo nuevo de Lomecán Que lo podés tomar ahora El nuevo Lomecán Fluco ¿Estás a esto? De sentirte bien Nuevo Lomecán Fluco BL Una solución rápida A tu infección vaginal Con una sola cápsula Combate la infección Y alivia todos sus síntomas Estoy como nueva Nuevo Lomecán Fluco BL Ola increíble con el nuevo Axe Black Remix Con notas de visa Yo recomiendo Suerox Uy, qué día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio Porque hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos Yo soy tu amigo fiel Nuevo Tan Balance Sin azúcares Ni edulcorantes Ese amigo fiel Que nutre la creatividad de los chicos Y aporta el 100% de vitamina C y D Noche al dente Una sonrisa al final del día Nueva temporada Esta noche 22.30 Solo en América ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica y antiinflamatoria Para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción para dolores intensos Te deja cero KM Tafirol Plus Rápida acción Llegó el nuevo deo íntimo de vagina Como tu desodorante para las axilas Pero ahora para la zona vulvar Una frescura increíble que dura todo el día Respeta el pH Es hipoalergénico Y lo llevas a donde quieras Nuevo deo íntimo de vagina Lo vas a amar Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazole disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazole para la acidez Genoprazole para la acidez Hay postas que se comparten Como la frescura más rica de Levité Hecha con agua mineral Villa del Sur Y delicioso jugo natural de frutas Levité Frescura posta Se resolvió el misterio Las medias no desaparecen Las medias se escapan Del mal olor Del sudor De la descamación Y de ese pie rojo Usá Piesidex Que acaba con los síntomas Hasta cuatro veces más rápido En solo siete días Eliminá el hongo Lucí tus pies Y que nadie escape Con Piesidex Casancreme acompaña A todos los desayunadores Al que se está desayunando Que es su mejor amigo Es un traidor Y a los que se están desayunando Todo lo que se puede hacer Con la cremosidad de Casancreme Para arrancar el día Casancreme Indiscutiblemente El queso crema De tus desayunos Y vos ¿Ya te desayunaste Que hay un nuevo Casancreme Reducido en lactosa? Cicatricure Eye Cream for Face Ahora el hallazgo es tuyo En siete días Descubrí estos resultados Bolsas Se reducen Ojeras Se minimizan Arrugas Pierden profundidad Flacidez facial Gana firmeza Dermatológicamente Comprobado Todo el poder De Cicatricure Concentrado en una única crema Dale siete días A Cicatricure Eye Cream for Face Soluciones más profundas Cándida vaginal ¿Sabías que es mucho más común En verano? Seguime que hay una chica Una preguntita ¿El calor y la humedad Hacen más frecuente La infección vaginal? ¿Falso? Pregunta ¿Dejarse la malla mojada En verano Hace que sea más común La infección vaginal? Sí, re Esta chica la tiene clara El ambiente húmedo y caluroso Predispone a que la cándida vaginal Se reproduzca Pero por eso tenemos evaquer Doc Con evaquer La cándida ya no es el tema del verano Evaquer De Laboratorio Lea La migraña Se siente así Yo recomiendo Tafiro Almigra Que alivia el dolor A partir de los 15 minutos Porque combina La efectividad del paracetamol Con la potencia De la aspirina Y la cafeína Alivia la migraña Y seguí adelante Con Tafiro Almigra ¿Por qué será Que una de las primeras palabras Que decimos es ¿Será porque sabemos Que la vamos a necesitar Toda la vida? ¿O porque conocemos La importancia De tenerla siempre a mano? Villa del Sur Nace de lo más profundo De nuestra tierra Para hidratar Esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno Viene de adentro Celebro que nos sigamos eligiendo A pesar de los momentos duros Uff ¿Te acordás cuando me quedé duro En la cama? Salía del baño Todo canchero Caminaba Y las rodillas La hacían Crac, 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 crac Se tira la cama Y se queda duro De la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé A tomar Ifildrex Que no hace que los huesos Se choquen unos con otros Gracias a la cúrcumina Ahora tenemos Las articulaciones así Como acolchonadi Y volviste a hacer El salto del tigre Con Ifildrex Volve a moverte El otro día Buceando en la góndola De yogures Encontré un yogurísimo Y me voló la cabeza Con una cremosidad única Y con probióticos Perfecto para mí Redescubrí el delicioso sabor De yogurísimo Con probióticos En su receta tradicional De más de 30 años Perfecto para los amantes Del yogur Yogurísimo La perfección hecha yogur Las tardes traen intrigas Jamás de veladas Historia de vida impactantes Que superan a las novelas Contadas por sus protagonistas A la tarde Con Karina Masoco Hoy A las 15.30 Por América Seguimos en Intrusos Seguimos en Intrusos Buen espectáculo Con el estudio de Subia Cimes Hace más de 53 años Desde la golejía Por las familias argentinas ¿Saben por qué? Porque tiene la mejor relación Del mercado Y sigue sumando Nuevos productos Y nuevos lanzamientos Y también Cimes Está en general San Martín Provincia de Chaco Bienvenida Hola ¿Cómo estás? No hace calor ¿No? Estos días Para tomar agua Está ideal Todo el mundo regalando agua Por todos lados ¿Este es para mí? Sí, obvio Me encanta Dejame mandar un beso A Patricia y a César De General San Martín Provincia de Chaco Un beso enorme Bienvenidos Me encanta Hay que no falte el agua Nunca un beso Para todos Para toda la gente de Chaco Gracias Fabulosa Gracias a vos Qué lindo Vamos a Mar del Plata Con Adrián Mauchi Ahora Que está con la fabulosa actriz Emilia Masser Hola Adri Hola Flor Bueno 21 grados Un poquito de nubes Pero estamos acá En la terraza del casino Con Emilia ¿Cómo estás? Sí, acá Espléndidos Y no hace Ni mucho calor Ni frío Llovió a la mañana Pero ahora está Óptimo para la playa ¿Cómo está Flor? Bien, muy bien ¿Cómo están todos? Bien, ¿cómo estás pasando esta temporada? La verdad que súper, súper tranqui, feliz, muy contenta con mis compañeras, con todo lo que está pasando con la obra, haber ganado el Estrella de Mar, Mejor Comedia Dramática, nos puso muchísimo las pilas y estamos como muy entusiasmadas y con la ilusión de que siga la obra y todo. Así que muy felices, muy felices, muy agradecidas. Y cumplió con las expectativas del público, no sé cómo ves la ciudad, vos hiciste muchas temporadas en Mar del Plata. Bueno, la crisis se nota, no se puede decir que no, ni se puede ignorar. Creo que la gente de todos modos hace un gran esfuerzo por pasarla bien, por disfrutar y por tener esas vacaciones merecidas dentro de los que las pueden tener. Con el teatro creo que esta política de Carlos Rottenberg de los precios, ¿cómo es? Amigables y de mantener el precio de la entrada congelado favoreció mucho que la gente no abandone el teatro. Obviamente se ve una baja con respecto tal vez a otras temporadas. Nosotras no nos podemos quejar, estamos entre los cinco espectáculos más vistos. La reacción, la actitud de la gente es la mejor con la obra. Y obviamente se ve que las cosas están complejas, pero ahora se ve un montón de gente en la playa. O sea, yo me muevo más que nada por las playas del sur y eso, y también se ve mucha gente. Creo que los argentinos le encontramos la vuelta y tenemos una capacidad de disfrutar que es bastante novedosa. Claro, sí. Aparte, a pesar de la crisis, siempre buscamos una salida, ¿no? Hace muchos años. Y también hablando de crisis, la ficción la está pasando. Digo, ¿cómo ves lo de Polka? La verdad que es una tristeza porque trabajaste tanto, hiciste tantos proyectos ahí, ¿no? Sí, subí a mi Instagram un videíto de momentos de Polka. Me da tristeza, no te puedo decir que no. En principio porque me ha pasado acá en Mar del Plata que me digan, ¿cuándo te vuelvo a ver en televisión? No hay televisión. Claro. Ficción en televisión no hay. Yo estoy en una serie en Planers que grabé hace dos años en la primera temporada. Ah, sí. La excelente. Hay unos capítulos. Entonces, bueno, nos queda un poquito estar en las plataformas. Creo que Adrián lo dejó claro que se corría por el momento a las plataformas de streaming. Sí. Que cierre Polka, habiendo estado en el comienzo de Polka. Claro. Me da una cuestión que no te puedo decir. Bueno, tal vez tristeza, saudaji y la ilusión de que se le pueda encontrar la vuelta. Creo que es muy importante que el Instituto de Cine, el Instituto del Teatro, Sagay, todos los lugarcitos donde tenemos, que tenemos los actores, los hacedores de teatro, de cine, de televisión para seguir resguardando y cuidando nuestro trabajo, que le da trabajo no solamente a nosotros que somos las caras visibles, los actores, sino a todo lo que mueve cada vez que se hace una película. Es una fuente de trabajo importantísima y me parece que nos toca defenderlo y tengo la ilusión que se pueda encontrar una manera de acordar. De acordar, porque nuestra cultura es súper importante para nuestra identidad y es lo que nos hizo también conocidos en el mundo, además del fútbol. Sí. Papito. No, a ver, justamente venimos debatiendo hace muchos días sobre este tema. El mundo de los actores no es el único que está en crisis. Porque a veces uno cuando escucha hablarlos a los actores parece que fuera el único que tiene problema en la Argentina. No, pero es un programa de espectáculo que estamos preguntando, obviamente. Ya lo sé, pero toda la Argentina está en crisis. No es solamente el teatro, el único rubro o el cine que está en crisis. No, acuerdo. Yo no tengo un puesto de panchos, entonces no digo que no lo vaya a tener. Si es necesario, lo haré. No puedo hablar desde ahí, no puedo hablar desde la gastronomía. He sido camarera, repartí propaganda en buzones, atendí, fui profesora de inglés, hice un montón de cosas. En la pandemia también vendí ropa, además de dar clases de actuación por Zoom. No se me cae ningún anillo desde acero quirúrgico. No, no, ya lo sé, Miriam, justo estamos charlando con vos. No, no, nuestra trinchera, es donde nos toca defender, defender lo nuestro. Pero a veces cuando los escucho, no digo que sea tu caso, digo, muchos actores cuando empiezan a reclamar, o sobre todo cuando estaba la posibilidad de que les tocaran el bolsillo al mundo de la cultura, de los actores, dirá, no nos toquen, y la verdad están tocando todo, todos están haciendo un esfuerzo. Bueno, pero ellos no van a hablar de la parte que tocaré. Pero quiero... Está mal, porque el bolsillo ellos no los tocan, eso es lo peor. A mí eso me parece mal. No, pero quiero aclarar dos cosas, porque en la difusión de ciertos pensamientos hay conceptos a veces medio erróneos. Sí. Hay un concepto primero que hay, tanto en el Instituto de Cine como en el del teatro, no reciben dinero del Estado. Sí, 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 lo dijimos. Están autárquicos y autogeneran el trabajo, eso es muy importante. Y segundo, yo nunca hice nada que lo banque el Instituto del Teatro, no defiendo nada personal, pienso. Habiendo recorrido toda la Argentina, que el teatro independiente y las salas independientes, donde además se da clases de teatro y se hace realmente una tarea educativa muy importante en todo el país, no teniendo ayuda es como demolerlas. Y yo soy de la época, estuve tres años viviendo en España y cuando volví había teatros que no existían y había playas de estacionamiento. Sí, lo pasa, y las escuelas, hay escuelas que no tienen vidrio, que no tienen calefacción, que no tienen... Pero eso es el Estado, el Estado tiene que ocuparte. Chicos, hay una cosa, la primera cosa que vi de Emilia fue Mirta de Liniere a Estambul, que me encantó esa película maravillosa. Y hay una cosa que se llama vocación. Si vos toda tu vida fuiste actor, sí podés vender Pancho, pero también está bueno en un país poder vivir de lo que a uno le gusta. Obvio. No lujo, pero vivir de lo que a uno le gusta. Vivir de lo que a uno le gusta. Exacto, tal cual. Bueno, yo he trabajado una temporada, cuando era muy joven, tenía que bancar mi familia y estaba en Hard Rock, en Pinamar, sirviendo copas. Hacía un personaje, hablaba en español para servir y encontrarle un poquito de mística, más artística, porque obviamente era duro, era la hiperinflación, 88, etc. Sí, terrible. Y me decían, ¿qué haces vos acá, una actriz de cine, de teatro, de tele? Porque en ese momento yo hacía mucha tele y mucho cine. ¿Qué haces sirviendo? Entonces también la gente te cuestiona cuando te ve en otro lugar. Claro, claro. La verdad que la mayoría de los actores tal vez viven de otra cosa. El problema no es de qué vamos a vivir, es defender nuestra cultura. Yo hace muchos años que no filmo cine, muchos, muchos años. Entonces tampoco estoy hablando a título individual. Hablo de lo que significó para nosotros el cine argentino en el mundo, el trabajo, y pienso en el señor que tiene el catering, en el que tira los cables, en el sonidista. No pienso en las estrellas y un cable como estrella. Hablo desde el laburo y para también bajar la idea del glamour y que estamos en la estratosfera, que la gente sepa que somos laburantes. Trabajadores como todos y defendemos eso, tal cual. Cada uno que defienda lo suyo, porque a veces te dicen, ¡Ay, no hablás de otra cosa! Y no, estamos haciendo un programa de espectáculo. Es así porque cada uno en su cosa, en su metier. Los médicos con su médico, los maestros con los maestros y todos con todos. Pero la verdad que obviamente estamos viviendo una crisis generalizada, pero hay que cuidar este espacio. Y te agradezco esta nota. La verdad, pásame ahora lo más importante porque se viene el carnaval y tenemos funciones. Se viene el carnaval. Hasta el martes, ¿no? Hasta el martes, sí. Y bueno, con alegría hacemos esta obra y creo que cumplimos también con algo que lo siento como una tarea importante y espiritual, que es transmitirle alegría y ganas de vivir a la gente. Es buenísima la obra. Porque eso es lo que transmite Perdida Mente. Tal cual. Y la disfrutamos mucho. Con Leonor Benedetto, Iliana Calabroa, Ana María Piquio, Mirta Wons, estamos. En el Teatro Atlas, en Corrientes y Luro, de martes a domingos, 21 a 30. Y las entradas por Platea.net, con dirección del gran genio que es Muscari, a quien adoro. Y también le mandamos un beso porque Mejor Comedia Dramática también es un premio para Muscari y para Mariel Asensio, que son los autores. Merecidísimo. Te felicito, Emilia. Te agradezco este móvil, que llenen todas las funciones, que le vaya brutal. Gracias, Florian. Me encanta. ¿Podemos seguir? Gracias. Ah, me encanta. ¿Seguimos? Sí, obvio. No, 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 no. Yo le quería preguntar justamente, Emilia, y aprovechando... Pregunta lo que quieras. No, no, porque me parece interesante esto que pasó en los Estrellas de Mar. Yo escuchaba ayer el discurso de Machín, que es una obra espectacular, que es la última seción de Freud, ahí en el Teatro Bristol. Y yo te quería preguntar, ¿qué pasó cuando Machín dice esto? Porque sabemos que Mar del Plata es muy potente con respecto al arte, a los artistas, el auditor, en el teatro independiente. Y obviamente está la figura de Fátima, que Fátima, primera dama, novia del presidente y que todas las miradas iban a hija. Por eso digo, ¿cómo se vivió en los Estrellas de Mar ese momento, Emilia? Se vivió con mucho respeto, no hubo nada como fuera de lugar, creo que no se generó ninguna incomodidad para nadie, creo que todo fue con mucho respeto y con la libertad de que cada uno exprese, con cautela, obviamente, lo que piensa. Y en realidad hubo muchos colegas que respeto y aplaudo, que se animaron a valorizar la importancia de defender la cultura en este momento. Emilia, nombro a Machín porque lo hizo en los Estrellas de Mar, pero pienso en Oski Guzmán, que hizo un discurso viral en el Congreso que fue espectacular. Nombro puntualmente los que de alguna manera expusieron esto, todos lo hacen, pero bueno, ellos justamente lo hicieron en un lugar visible, ¿no? Sí, se exponen también en lo personal, porque yo creo que fue todo muy ameno. Creo que lo que tenemos nosotros también, que el teatro une, y también en los elencos y en la profesión puede haber diferencias, pero un hecho artístico te une, y siempre hay un mensaje que trasciende el momento, trasciende lo que pasamos, y podemos transformar la realidad en otra cosa. Emilia, sí, sí. Pero nos nutrimos de la realidad, porque ignorarla es bastante necio, ¿no? Claro, justo recién hablabas de las diferencias, y me acordaba de los colegas que se pronuncian siempre, por ahí los que hablan de política y como se opinan, digamos, distinto, o están en la otra vereda, son muy cuestionados, castigados por parte del público que los quiere por la trayectoria, pero que los castiga con la política. ¿Qué te pasa cuando ves que estamos tan desunidos y que no podemos respetar que el otro piense distinto? Me parece tremendo, es parte de la discriminación, discriminar al otro. Hay algo con el otro que está en crisis, es como, por eso creo que el teatro y el cine no tienen que dejar de existir, porque hay algo de la morosidad que hace que no veas tan distinto al otro. Somos todos humanos, pensemos lo que pensemos, elijamos lo que elijamos, creo que ese es el aprendizaje. Y los actores ejercemos eso en la convivencia, en los elencos, a veces tenemos que respetar algo que, obviamente, tal vez no digerimos, pero queremos a esa persona. Hasta en las historias, las historias que tenemos que contar también, pasa lo mismo. Me duele, tal cual, tal cual. Me da mucho dolor cuando atacan gente que respetamos mucho profesionalmente. Y que yo siempre digo que no hay órdenes de cartel o demás, que llegamos por orden de aparición al panteón de actores. Pero que lo más importante, y se lo digo a mis alumnos cuando doy clases de teatro, lo más importante es cómo nos recuerdan después los colegas, si somos buena gente o no. Y eso trasciende lo ideológico. Me duele mucho cuando atacan, y también me duele que se busque como chivos expiatorios a cantantes, a actores, a directores de cine. Porque, bueno, los artistas nunca nos vamos a callar, salvo que seamos miedosos, por no utilizar otra palabra. Nunca nos vamos a callar. A veces lo hacemos a través de lo que escribimos, de lo que dirigimos y proyectamos. Lo importante es no entrar en lo barato e inhumano de discutir. Y hablan cuando les conviene a veces. Algunos, ¿no? Digo que sea tu caso, Emilia, por favor. Estamos charlando con vos y te batimos un poco. No, yo también me callo cuando me conviene. Yo también me callo cuando me conviene. Pero lo que pasa es cuando levantan una bandera en un momento. Y también he perdido cosas por abrir la boca. Lo que pasa es que a mí lo que me hace ruido siempre de algunos artistas, lo digo todos, es que cuando levantan una bandera en un momento, cuando en el poder está el que no está de acuerdo con ellos, y después cuando pasa la misma situación en el siguiente gobierno, cuando es el que simpatizan ellos, se callan la boca. Pero ¿cómo? El año pasado vos gritaste por esto. Y ahora que está en el poder el que a vos te gusta, no gritas más. Eso es lo que a veces hace perder credibilidad a la palabra de algunos artistas o actores. Sí, lo que pasa es que son algunos quizás, lo que vos señalás, pero se mete a todos en la misma bolsa. Y no es así. Quizás por uno pagan todos y no es así. Sí, y tal vez... Yo respeto, de verdad respeto mucho. A veces es medio difícil entender mi forma de pensar, porque hay gente que adoro y que respeto mucho en la similitud y en las diferencias. Para querer admirar y respetar a un actor no se tiene que parecer a mí, porque no me considero ejemplo de nada. Ojo, y también hay periodistas que lo hacen, que es más grave todavía. Es peor, porque forman opinión. Porque es lo que trabajan de esto. Obvio. Y son cómplices de muchas cosas. Yo tal vez quizás voy a emitir algo que pueda ser polémico, voy a tratar de decirlo con cierto respeto. Yo creo que en ese punto están más expuestos los periodistas, porque a veces se deben a la ideología del medio para el cual trabajan. Y ni siquiera juzgo eso. Y al sobre. Porque todos tenemos derecho a trabajar de lo que hacemos. Tal cual. Yo no lo vi, yo no puedo acusar a nadie de sobre, son cosas que se dicen. Claro. Pero de mí también se han dicho cosas que son extremadamente mentiras. Entonces yo no me puedo hacer eco de decir este es un ensobrado o este no, porque no son más que eslogans. ¿Qué dijeron de vos? A mí no me gusta la cuestión de la, se dice de mí, de todo han dicho, desde lo humano, desde lo sexual, desde lo afectivo, lo que sea. Yo lo único que puedo saber es que siempre me siento una persona muy querida y muy respetada y me quedo con eso. Y trato medianamente de tener cierta coherencia. Me he equivocado en algunas cosas, a veces me gustaría a veces jugármela un poquito más por ciertas cosas y a veces me hubiera gustado cuidarme un poquito más. Pero a veces son chismes, no cosas serias. Nunca la prensa se ha metido mucho conmigo. Lo más que se han metido es en alguna foto, en alguna tapa de pronto y que tampoco era tan así ni era cierto. Me encanta. Y me han inventado romances que no eran verdad. Y los de verdad me escondo mucho y no los encuentran. Y me encanta que no los encuentren. Entonces, sí, yo creo que uno se puede esconder. Sí, tal cual. Es como en una época, no podés decir, hoy me hicieron una foto y vas a comer a fechoría. Bueno, no vayas a fechoría. Igual ahora te digo, Emilia, lo más importante es esta temporada, es este fin de semana, que la gente vaya a verlas al Teatro Luro, con perdidamente, con un elencazo imperdible. Es carnaval. Y el carnaval ocurre también en Mar del Plata. Yo veo que los argentinos tenemos una capacidad de disfrute, que no se apaga con nada. Por suerte. La tenemos. Y el fenómeno que ocurre en Mar del Plata teatral es único en el mundo. Acá hay el de Carlos Paz. Yo amo mucho a Carlos Paz también. El cual, obvio. Que me recibieron muy bien en los últimos años. Y eso es un capital que tenemos como argentinos, que lo debemos defender. Y ahí no entra ni lo político ni lo social. Te mando un beso enorme para vos. 21 a 30 los esperamos. Gracias, gracias, Mauchi, también. Gracias, hermoso. Ya estoy en comunicación. Gracias. Chau, chau. Con el tío Luis. Hola, Luis Ventura. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Acá con un día de lluvia. Tremendo. Estaba tan capturado por la nota, viste, que me sorprendiste. Tranquilo, acomodate tranquilo porque estamos en vivo. Un día de lluvia con un... Hola, Luis, ahí estás, ahí te veo. Bueno, muy buena la nota de Oviedo, ¿eh? ¿Viste? Hoy qué culebro. Hoy sí te voy a decir una cosa. Todos los protagonistas, todos los participantes, todos, todos, todos en esta novela, en esta triste historia de amor, ¿no? Porque la verdad que terminó, empezó mal y terminó mal. Yo creo que tenemos para varios capítulos más, Flor. Sí. ¿Y viste la información que trajo Marcela Tauro? Hasta que no termine el verano, no creo que esto se resuelva. ¿Escuchaste la información que trajo Marcela Tauro hoy? No, no, a Marcela no la escuché. ¿Qué pasó? Bueno, que habría habido un episodio en enero ahora en el departamento de Cheruti y de Mar del Plata, en el departamento de Artaza y de Milone en Mar del Plata, donde ella lo habría encontrado con una señorita. Ese fue un último momento que trajo Marcela hoy, que fue ahora, hace unas semanas, en el departamento de Mar del Plata. Los vecinos escucharon gritos, llamaron a la policía porque supuestamente no había inquilinos, no había nadie, y se encontraron con esta situación y el portero habría sacado a esta señorita que estaba en una situación con el señor Marta. Bueno, hoy en el mundo globalizado de las comunicaciones, realmente estas cosas ya han dejado de quedar detrás de una puerta o detrás de cuatro paredes. Mirá, nosotros ayer tuvimos la posibilidad de entrevistar a la ex esposa de la mole, Molly. Hoy hay un pedido de detención a la mole. A propósito del planteo de la entrevista, el quiebre que tuvo en cámara la Marta. La negra. Así, la negrita. Y realmente contó una historia que es de terror. Así que, qué bueno, Flor. Bueno, quédate. Programa. Un gran programa de intrusos. Y bueno, vamos a tratar de defender los porotos dignamente desde acá. Dale. Buen programa. Eso grande. Chau, hasta mañana. Gracias. Gracias.